¿Ustedes creen que van a seguir jugando Albionts Online? El viejo Santa Reza Hoy voy a tomar hasta quedar en el piso ¿Qué fue lo mejor de este año para usted, Andrés? Qué buena pregunta de Olderman Le doy like Para mí, el progreso del canal Y haber renunciado a la panadería para dedicarme a esto Para mí ha sido... O sea... No les digo que no extraño A veces, digamos, el 24 de diciembre que yo fui a la casa de mis padres Allá a la panadería Uy, marica, se me movieron muchas fibras sensibles Muchas, 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 marica ¿Por qué? Pues imagínense, yo 24 años, 25 años que trabajé allá En la panadería Y pues volver a ver todo Y yo como que... Hijo de puja Pero digamos, en esta oportunidad Por ahora A lo que he decidido dedicarme Me está yendo bien Acá como creador de contenido en Twitch y en YouTube Me está yendo bien Me está yendo bien, bien, bien Y me ha crecido mucho el canal Estoy súper contento Estoy súper contento Un estirarse Depende si no la cagan en meter mucho patrocinio Es que yo no tengo ni idea qué va a pasar Lo que pasa O sea, otra cosa que pasa con el viejo Dark Blue Feliz año El cabello también me ha crecido Sí ¿Saben qué es lo que pasa con Albion? Que es que yo no creo que Digamos Ortega que lo compró la empresa ¿No es cierto? No creo que en febrero ya esté todo vuelto mierda al juego Con P2B No, no Eso va a pasar mucho tiempo si llega a ocurrir eso Eso no lo van a hacer Tum, tum, tum En la última actualización Muchísimas gracias Dios, hermano En la última actualización que mostraron Dijeron que lo que viene Guerra de facciones Hell Gates ¿Y qué era lo otro? La guerra de facciones Los Hell Gates Y el equipamiento O sea, lo de podernos equipar acá automático Es lo primero que van a sacar O sea, esas tres son las prioridades Lo primero que vamos a ver Otro extiramiento Podrías darle feliz año a mi amigo Sinopsis Él es súper fan suyo Oiga, yo tengo por ahí un voluble Yo tengo Yo tengo un clip en el canal ¿Qué es eso? Dándole un saludo a SinopsisGamer Porque Había un clip ahí ¿Van a meter skins por plata? Sí Sí, no Yo espero que sí lo hagan ¿Ya tomaste agua? Aquí la tengo Y es que acabo de almorzar Acabo de almorzar El botón de usar todo Ojalá metan el botón de usar todo ¿Cuándo será el día que Andrés ponga Unas flex por puntos? ¿Cómo así flex? ¿Qué es eso? Feliz año Recogmon ¿Qué cuenta Recogmon? Aguante manaos ¿Qué es manaos? ¿Ah, flexiones? Nada El otro año voy a empezar a hacer ejercicio Listo A mí me gusta hacer cardio kickboxing Me da mucha potencia sexual Entonces me gusta hacer cardio kickboxing Y Y entonces voy a empezar otra vez a hacer ejercicio ¿Listo? Estirarse otra vez No, pero es que esta vez sí Porque es que Digamos Yo no he podido organizar mi tiempo El viejo André Yo no he podido organizar mi tiempo acá Ya dedicado a crear contenido No he podido organizar mi tiempo Me ha costado resto, marica Porque me pongo a hacer muchas cosas Entonces estoy acá Agua, 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 agua Trato de Ta, ta, ta Marica Me empezó Me empezó a agobiar Entonces ya Ya voy organizando el tiempo Ya lo voy organizando ¿Sí? Ya lo voy organizando Pero Pero bien Pero vea que EvoLen sacó un juego en móvil Se ve Echos Y le ha ido súper bien Y eso Que no está conectado con el PC Ok Interesante Manaos es como una coca Pero más pobre Bien Alguien de cultura Que hace kickboxing Sí A mí me gustó el cardio kickboxing Yo lo estuve haciendo Y Entretenido 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 A lo ya Oigan Y si ven que configuré mejor la luz Vean ¿Sabe qué era? Les voy a dar ese tip La lámpara estaba muy pegada La alejé más Y se ve mejor Hice mi stonks de final de año Increíble Eso es el ejercicio Yo me lo veo postergando Desde hace tres años Espero que no te mientas A vos No Yo sí Digamos Cuando estuvimos en cuarentena Le dimos como quince días Muchísimas gracias Muchísimas gracias Viejo Brosco Tercero Por esa hermosa Suscripción Uy 61 muñecos Excelente Sale rentable Crear animales Todo Todo es rentable Todo es rentable Muchísimas gracias Viejo Brosco ¿Cuántas horas le dedicas al albion? ¿Horitica? Que estoy dedicado a crear contenido Le dedico por ahí unas cuatro Hacer ese ejercicio es bueno Porque te quitas el estrés Dándole en la madre al otro tipo No, uno no tiene por qué golpear a los demás Dejen la ultraviolencia por favor señores Todo con ultraviolencia Tenemos que golpear a los demás Hay que destruirle la mente a los demás Espero que me metí donde no era Que a veces no salen los datos de esto Ok Todo es rentable menos dejarse gankear Perdí la virginidad de Twitch con su merced Muchísimas gracias viejo Brosco Suena un poco denso diría yo Pero muchísimas gracias viejo Brosco Muchísimas gracias por el apoyo Bueno, ¿cuánta gente hay? ¿Hay 130 personas? What? Vamos a ver si subí un poquito más Y les coloco el video exclusivo ¿Listo? Les pongo el video exclusivo ¿Sale esto en las corruptas? Mucho Vicky chiquito Mucho Las corruptas son muy rentables Si las aprende a jugar Súper Súper, súper Y también tuvo Como hasta 2014 Un juego en primera persona De combate de Playstation 3 Me acabo de despertar Debería desayunar O me espero a la cena Cómase los dos Coja el desayuno Y la cena Los mete en un platón O en un balde Mete todo Los revuelve Y se lo come con leche De una ¿Ayudar a hacer las cosas De tu casa mejor? Como así Regálame un pinche mamú Jamás Jamás Se lo voy a regalar Se lo iba a regalar Catiwe Pero tan pronto Vicky lo pidió Dije no Un video exclusivo Sí Les hice un video exclusivo A ustedes El Flash De desarrollo Murió Hoy Ya Ningún navegador Va a soportar Flash Los juegos de Flash Y todo eso Goodbye Flash Murió Ahora Supongo se podrá bajar Instalar otras cosas Cierto Pero Hoy muere Flash ¿Para cuándo contenido en game? ¿Cuándo me anime a eso? ¿Has pensado jugar Tibia? Vamos a jugar Tibia Vamos a jugar Tibia Vamos a jugar World of Warcraft Vamos a jugar Runescape Vamos a jugar Black Desert Vamos a jugar DC Universe Online Vamos a jugar Guild Wars 2 Vamos a jugar Bueno Voy a probar Todos estos MM RPGs Y todo eso Vamos a probar todo El viejo Tulio Pérez Me alegra mucho De que aún tenga Los burros enfermos Que te regalen Ahí los guardo No regales un mamu A ver si funciona Adobe Flash Sí, Flash Lo que salía Puedo ir a cagar Tranquilo Me espero Al video Señor Brad Pero ustedes ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Vaya y cagar Marica Sí, August Vaya y cagar Yo lo espero Porque si no Pronto le da una enfermedad Ay, Dios mío Muchísimas gracias Viejo Crush Por ese hermoso 147 Listo Llegamos a 150 Y pongo el videíto O bueno Ya lo voy a poner Esperemos a que La otra persona Vaya a cagar O sea, no me cuenten Que van a cagar O sea, eso es suyo Eso es suyo Muchísimas gracias The Olderman Por ese host ¿Pasa a jugar World of Warcraft? Sí, lo voy a probar DC Universe Pay to Win Sí, eso me dijeron Entonces Pero igual los quiero probar Porque Lo que les digo Albion Online Es mi primer MMORPG Que me consumo muchísimo Es la primera vez Que yo me meto En un juego De este género Así Entonces quiero ver más Quiero que ¿Cómo es esto? ¿Listo? ¿Cómo es esto De todo este mundo De los MMORPGs? Porque ya jugué Path of Exile Listo Ya somos 50 Listo Voy a poner el video Entonces esperemos A que venga Y quiero conocer eso ¿Cómo es el mundo De los MMORPGs? Porque yo no Por cierto Hoy me jugué 5 partidas de Overwatch Muchísimas gracias Por ese host Me jugué 5 partidas de Overwatch 100 has perdí Me dieron durísimo Casi lloro 150 personas Muchísimas gracias muchachos Espero pasen un feliz año ¿Qué tal? O sea Un video que les hice Exclusivo para ustedes ¿Qué tal? ¿Juegas Valorant? Tengo ganas de probarlo Tengo ganas de probarlo Mucho Porque Quiero ver Cómo funciona Hay gente que me dice que no Mis amigos que también juegan First Person Shooter No los termino de convencer Entonces Si quiero probarlo A ver qué tal ¿Te recomendaría EVE? No EVE no lo voy a tocar EVE online No lo voy a tocar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Eso se ve un vicio muy cerdo EVE online Y no No Ase lo tengo bien Muchísimas gracias High Monster ¿Qué personaje juegas? ¿Qué? ¿En Overgots? ¿Rothod? ¿Made? ¿Ashe? Son como los tres principales que juego Juego cualquiera El chango El chango me encanta ¿Pudiste probar la beta de New World de Amazon? No No Pero ya me inscribí para la beta De Core Punk Core Punk Creo que se llama Sí, creo que se llama Core Punk Ya me inscribí en esa beta Me inscribí en la beta de En la alfa o en la pre alfa De otros Es que no me acuerdo He estado mirando mucho eso He estado mirando mucho eso Ojo a esto EVE es más demandante De tiempo EVE online pide más tiempo No Siempre me pregunté ¿Por qué no tienes gremio? Yo lo tengo Pero es que no Blue Protocol También lo quiero probar Es el de vista isométrica Que si no estoy mal Desarrollado en Corea ¿Cierto? Estoy bien Acabamos de empezar Bueno voy a alistar Para ponerles el video Listo Es un video exclusivo Exclusiva Mundial World Premiere El tema es que si juegas A uno de estos juegos Supongo que no puedes jugarlo A otros Sí, claro, claro O sea Por eso yo decía Yo subo contenido Ah, por cierto Ya hice el video De final de año Pero tengo que comprimirlo Ahorita Ya Ya estuve editándolo hoy Llevo desde las 5 de la mañana Y no he parado de hacer cosas Hasta ahorita He estado dando durísimo Porque quería dejar el video De final de año Y espero subirlo Al ratico que termine el directo El viejo Grunge Termino el directo Y por ahí a las 2 horas Espero subirlo El video de final de año Ya llegó a ser del 2 Llovió señores El viejo Deathcash Yo juego Y si te toca estar 6 horas pegados por acá Y muchas cuentas Para avanzar Uy, no Loquísimo Yo no ¿Por qué no hay puntos Del canal? Ahí están Sí Sí Arigato O mi chai Viejo Paez Por esa hermosa suscripción Gracias Viejo Paez Qué hermosa suscripción 62 No olviden que si llegamos a 100 Hago un directo De 12 horas Eh Pronunciando Externo Claydomastoideo No mentiras Listo Agus Por favor No nos explique Qué estaba haciendo No me aparecen Los pandemonos Sí Los pandemonos Están Cierto O los desactive Muchísimas gracias Paez Ojo Los pandemonos Están desactivados No Los pandemonos Están activos Sí Ahí están Listo Entonces les voy a poner un video Me creé la cuenta Solo para ver tu directo Excelente Mique Bienvenido Mique Muchísimas gracias Este video Es una de las formas De agradecerles a ustedes Tanto apoyo Listo No sé cómo más agradecerles Es lo poco que puedo hacer Disculpen Disculpen Vea Cameron pandemonos Disculpen La reacción Disculpen El guión O la escritura No me alcanzó Este video Lo hice en 20 minutos Tanto lo que escribí Cuando grabé el audio Y lo edité Porque me quedó Muy poco tiempo Listo Entonces Espero De verdad Agradezcan No, no agradezcan Solo quiero agradecerles De verdad El apoyo El apoyo que me han dado Y aquí está el videito Espero les guste Es cortico No es muy largo Ahora ¿Dónde lo dejé? Soy un genio Aquí está Aquí está Los momentos difíciles A los que nos arroja la vida Son eventos perfectos Para poner a prueba Nuestras habilidades Utilizar nuestras destrezas O descubrir nuevas Para afrontar esta calamidad El resultado puede variar Con finales conflictivos O llenos de alegría Es lo que hemos vivido Durante este año Uno de los momentos Más Dark Souls De todos los tiempos Pero poco a poco Vamos superando Estos obstáculos Que parecían insuperables Y vemos esa luz Al final del túnel Ese lugar que nos dice Acá no termina la historia Solo vamos Al siguiente nivel Es imposible No relacionar los videojuegos Con la vida misma Debe ser porque Los videojuegos Han sido mi vida Desde los 8 años Desde que conocí Este espectacular juego Llamado Asteroids Dependiendo del punto de vista En el que se vea Esta situación Puede dar pie A comentarios negativos Aunque a medida Que pasan los años Los videojuegos Van demostrando Lo importante Que pueden ser Desde un marco educativo Económico O personal Solo es derribar Ese enorme muro Llamado Prejuicios Para poder vislumbrar Un mundo maravilloso Repleto de posibilidades Y de inmersiones emocionales Casi únicas Pero el mundo No ha detenido Su evolución Aunque los videojuegos Tienen más de 40 años No se han quedado ahí Otros entornos sociales También han evolucionado Por esta razón Estás escuchando Estas palabras Porque el mundo Cambia a pasos enormes Porque la necesidad De todo ser humano De compartir sus emociones Y sensaciones Es más grande A día de hoy Porque conocer gente Que entiende De una forma similar El mundo Como tú Te da esperanza Y tranquilidad Porque los videojuegos Nos importan Un poco más Que otros entornos culturales Todo este enredo escrito Culmina con el agradecimiento Que puedo dar Por entender Este camino Que algunos decidimos tomar Comprender las ideas O conceptos De otras personas No es tarea simple Se necesita De una exposición Especial Que por lo que veo Eres una de esas personas Lo cual gratifica Mi motivación Gracias por el apoyo Que has brindado A mi labor Y espero sigas Impulsándola Por un largo Tiempo Más Gracias Yo sé Yo sé De haber corregido De haber corregido un poco De errores De tu pronunciación Espero les haya gustado Les agradezco muchísimo El apoyo Ustedes no saben Lo que significa Para mí Y mi familia Esto Lo mandarás a YouTube No sé Porque en YouTube Tengo otro video Para subir hoy Diva Lazy Que es el especial Ojalá Viva 200 años Ojalá Espero les haya gustado Muchachos Que me lo chupen Chúpesele usted mismo Ok Severo comentario John Quartz ¿Usted cree que Alguna de sus 37.000 De subs No pudo alcanzar A terminar El 2020 Uy no Timmy Yo no me voy a poner A pensar en eso Yo no me voy a poner A pensar en eso Es demasiado sad Y si fue así Espero O sea Cuando alguien muere Yo espero No haya sufrido mucho O sea Que si fue Fue rápido Y ya No sufrió nada Ojalá Mis metas Se cumplan Ojalá Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchachos El viejo Juan Dacastro Que cuenta Quiere estar llorándote Para Para Volverme Volverme Cyborg Si Yo si quiero Volverme Cyborg El que cuenta CTX Garu Yo vi Por ahí Uno de sus videos De estadísticas De como De cada mil Hay un F Oh WTF Que cuenta El Turbinas Espera Les muestro Esto Si Berdinsky Si A mi si me gustaría Yo siempre he querido Ojos biónicos Porque a mi este ojo No me funciona bien Este de acá Por lo menos 164 seguidores De los que estamos Vivos Esto es una certeza Bueno Si Muchísimas gracias Por el cambio De estiramiento A mi este Este ojo de acá No me funciona bien Yo lo tengo Bastante malo A mi me gustaría Tener un ojo Biónico O un ojo Cyborg Para poder ver Bien por los dos ojos Porque me hace Me hace mucha falta Yo siempre he querido Ver sin gafas Siempre Siempre Me gustaría Que lo subas A YouTube A muchos de tus Seguidores Les haría ilusión Listo Listo Lo voy a pensar David Cyberpan Usted tiene potencial Para crecer Mucho Solo sigue Haciendo usted Y va a lograr Muchas cosas Me divertió Mucho con sus videos Y también aprendí Bastante Al viola En la re buena Listo Muchísimas gracias Yo siempre he sido así Yo nunca O sea Así soy yo Así como ustedes Me ven Así soy yo Y si Digamos Si ya usted le caigo mal Bailas Marica Porque siempre Lo va a caer mal Así soy yo Así Ya Eso es todo Acá amaneció Un aironazo De la mierda Ahora puede conseguir Uno de cristal Si Yo quiero un ojo Biónico Listo Voy a subir ese video A YouTube Porque ustedes Lo dijeron Bray Es que me recomendarías Algún género De música Relajado Para escuchar Mientras juego A mi me encanta El Lo-fi Uff A mi me gusta mucho El lo-fi Hace poco Estuve Estuve Escuchando Lo-fi De Warcraft Es súper bonito Súper bonito Cómo me gusta Cómo subiste La alabarda Solo haciendo Dungeons Como loco Entonces Puedo Les muestro Esto Venga Si se puede Mostrar acá Si Si se puede Ay Vean que si salió Vean esto Este es el video De hoy Esto es lo que Estuve haciendo Toda la tarde Me moré Siempre Siempre me moré El viejo Pachi Entonces he estado Desde por la mañana A las 5 Empecé A organizar Las ideas Ya empecé A coger cosas Empecé A Como a medio A seguir un guión No un guión Sino unas ideas Y empecé a recopilar Información Desayuné Recogí mis cultivos En albio Estuve haciendo Este video Y cuando terminé Grabe el video Que les mostré hace poco Y ahí va Bienvenidos a este especial 2020 Para los que son nuevos A final de cada año Hago un video especial Recordando ciertas situaciones O nombrando O mencionando momentos Como impactantes Que vivimos durante todo el año Ahí está Ese Termino el directo Y empiezo a encodearlo Empiezo a comprimirlo Y lo subo esta tarde El viejo Cifra Que cuenta Cifra Rider Feliz año Cifra Rider Que la pase súper bien Que le vaya excelente En el trabajo Del otro año Espectacular Que si consigue trabajo O sigue en Twitch O lo que sea Gane muchísima plata Y logre estabilizarse Y sea muy feliz ¿Qué me recomendarías Para subirme El arcano? Que esa madre No pega en solo dunjon Hacer grupales Hacer grupales a la lata Solo pasaba Desearle feliz año Y gracias por los buenos videos Viejo Andrés Es un gran Muchísimas gracias Viejo Eddie Espero pasen un feliz año Espero pasen un excelente año Todos De verdad Es que yo sé que O sea yo me pongo a pensar En que muchos de ustedes Comieron mucha mierda este año O bueno una gran parte Y yo espero que verdad Que el otro Que el otro año no No les va a pasar eso O sea que sea un año Mucho mejor Muchísimo mejor De verdad de corazón El mamut Sí Véalo acá Aquí está el mamut Porque Ha estado muy duro Ha estado muy duro Para muchos de nosotros A mí no O sea Muchísimas gracias Bet Digamos para mí Ha sido un año Bueno Podríamos decir O sea A mí no me O sea Obviamente La escasez de trabajo Pero O sea Es que como les digo Este año Es donde he empezado A alcanzar Algunas metas Que tenía Sí O sea No es por ser contradictorio No es por hacer nada De eso Pero O sea Es Es el año Donde empecé a alcanzar Un poco de metas Es el año Donde renuncié a mi trabajo Para dedicarme A crear A hacer contenido Muchísimas gracias Cero Blanc Aquí hacemos directicos Y hablamos de cosas Ah En el video Debes mencionar el mamut No lo menciono No lo menciono Porque Tengo pensado Hacer otro video De Mis logros En albiance online Entonces Tengo pensado Hacer ese video También Y es que ¿Saben por qué Quiero hacer ejercicio Porque a mí me desespera Encorvarme ¿Quiénes de ustedes Tienen jiva? O joroba O así ¿Quiénes andan así? Yo odio eso Y yo me estoy encorvando así De tanto jugar O de tanto estar acá Entonces Estoy Y cuando uno hace ejercicio Y ustedes Hacen ejercicio abdominal Y esto Los músculos abdominales Se comprimen O se mantienen así Y lo que ayuda A enderezar esta postura Sí Es importante ¿En qué trabajabas? Trabajaba en una panadería Sí Garo ¿Verdad que yo sé? Muchísimas gracias Viejo Tulio Por esa hermosa suscripción Bienvenido A la comunidad Más aburrida De todo Twitch Muchísimas gracias ¿Las sillas ayudan? Sí Yo tengo esta Yo tengo esta Pero Pero es que Tengo como la barriguita salida Vi tu video de YouTube ¿Qué hay para hacer hoy? Brainsky Y estábamos hablando De las cosas del futuro De los videojuegos de Alba Por eso lo de los pandeonos Sí Sí Muchísimas gracias Por la suscripción Muchísimas gracias 63 suscriptores Esto para mí Es un sueño Es increíble O sea A lo bien A lo bien Yo estoy súper feliz Estoy súper súper feliz Entonces ¿Pusiste mal el link de Twitch? What? Ah ¿Hubo actualización? ¿O algún arreglo? No Se vino Un aguacero Está lloviendo No lo puedo creer El 31 Y está lloviendo Como loco Increíble Increíble ¿Qué es lo que más esperan Para el próximo año? Ustedes de Alvion ¿Cuál de las actualizaciones Es la que más esperan? Brutal Yo espero mucho La de poder organizar esto O sea La de consumir todos los tomos Con un clic Y todo eso Eso es de lo que yo más espero De lo que yo más espero Pero con ganas Y lo he faccionado Sí El botón de usar todo El equiparse Uy Sí El equiparse Ojo que es que Esto lo publicaron hace poco Póngale que hable el leo Póngale que hable el leo Lo que publicó Ahorita Alvion Hace poquito Hoy por la mañana Que arreglen algunas rutas O nada Me parece un tanto repetitivo El otro año Diego Moin Van a cambiar el mapa Van a agregar otras cosas Es más Van a cambiar el mapa Tienen pensado cambiar El diseño como tal Digamos de Blackthorn Quarty O de Mardale Ese diseño Lo van a cambiar Los de todo Y van a agrandarlo Y todo eso El viejo de usar Soy de República Dominicana Y también se puso Modo lluvioso Es que Es que he acumulado Bolsas de tier 1 y tier 4 Como 12 millones Y no me daría La vida Dando clics Una pregunta ¿Los mapas de tier 5 Se pueden usar en zona negra? Sí Claro Fabián Yo solo los uso En zona negra No los voy a usar En zona amarilla Eso se lo quitan Usted ese mapa de una Eso Hay demasiada gente En zona 5 Amarilla Que usted abre ese dungeon Y llega alguien Y se lo quita Y siempre úselo En zona negra ¿De dónde eres? De Colombia Gracias por los videos De uso de Excel Tremendo lifehack ¿El cambio de mapa Se viene en el 2021? Sí Ellos dijeron que Esperaban ese año Hacer el cambio de mapa Yo espero que vuelvan A bufear la daga De una mano No creo que lo hagan Vale Que va lo que Lo que publicaron Ellos acá Bueno Ahí dijeron Las actualizaciones Y vea lo que dice acá Aquí vea Ay no Acá De cara al 2021 2021 Traerá actualizaciones Masivas A Albion Comenzando con La próxima actualización El viejo Mauriz De feliz año Ojo ahí La próxima actualización Importante De contenido La guerra De facciones Ojo La próxima actualización Son las facciones Muchísimas gracias Al viejo Tulio Pérez De verdad espero O sea Mi intención Siempre lo he dicho Nunca es demostrar Que soy el mejor En Albion Porque a mí Eso no me importa Para nada Sino entretenerlos Para que pasen Una tarde agradable Y se distraigan Esa es mi intención Y aprender cositas Que yo trato De enseñarles Muchas cositas Uy el viejo Feromorales Pero Que tiempo Feromorales Espero esté muy bien Si Está Está fuerte Aquí el clima Entonces vea La guerra de facciones Será completamente Relaborada Ofreciendo nuevas Actividades Y recompensas Batallas justas Y desafiantes A gran escala Para jugadores Principianes Y veteranos Por igual Entonces La primera actualización Que va a venir Son las facciones Especial de 24 horas El especial de 24 horas No 24 horas no aguanto Yo creo que es especial 12 horas Cuando lleguemos a 100 subs Porque yo creo Que aguanto 12 horas Yo supongo ¿No? Yo supongo Que aguanto 12 horas ¿No? No sé si me muera De pronto en 12 horas ¿Cuál se supone Que es el cambio En esa actualización De facciones? Lo que mostraron Van a cambiar Las misiones De transportes De corazones Todo eso Lo van a cambiar Van a relaborar eso Se consiguen Nuevos puntos De facción Uy Eso es muy grande Es un cambio muy grande Listo Horarios Ahí aparece el horario Del sábado Para que estén pendientes Nos van a quitar Los transportes Super OP Y yo creo que sí Porque alguien me mencionó Algo muy curioso Y es que Diz que los chinos Están encarnizados Haciendo transportes Haciendo transportes Haciendo transportes De corazones Como entró Mucha comunidad De china Y es que ellos Están encarnizados Haciendo eso Y es que están Haciendo una cantidad De plata Loquísima Así Entonces no sé Si eso será cierto O no Se viene el tier 9 También está rondando Por ahí Ojo Lo otro que dicen Las Hellgates También se Rediseñarán Por completo Ojo Las Hellgates Se Rediseñarán Por completo No les van a hacer Una mejora Ni nada Van a cambiarlas Completamente Las Hellgates Le deseo Una feliz navidad Agus Hágale Hágale Agus Que le pase Un excelente Feliz año nuevo Perdón Lo que dije Los chinos Siempre jodiendo Las cosas Si Hay una Hay una teoría Que puede llegar Un nuevo tier Sería interesante El viejo Joshua Saludos Hay alguna ciudad Principal en la que Recomiende vender Las mercancías Caer León Hay unas mercancías Que se venden Mejor en ciertas ciudades Pero Caer León Casi siempre Uno vende muy bien Feliz año nuevo Los chinos Están en Albion Maldición Ya están dañando If Y van por Albion Lo que pasa es que China es un mercado Potencial Enorme 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 Para los videojuegos Entonces todo el mundo Se quiere meter allá Todo el mundo Se quiere meter allá Pero quito el sonido De fondo Eso Quita los caballos Y deje de pastelitos Sigue viendo diferencia Entre un mapa 7.1 y 7.3 Es la misma probabilidad De que te toque En cosas basura Diego Cuando usted activa un mapa Se supone que se le eleva la A El porcentaje de probabilidad De bonus En ese dungeon He probado Mapas de Punto 1 Punto 2 Y punto 3 Y para mí Los mapas de Punto 3 No valen la pena O sea Si usted va por fama Vale la pena Pero O sea Es que esos mapas de Punto 3 No le aseguran a usted Que vaya a ser A tener tremendo loot Pero una cosa brutal No Yo he usado mapas de Punto 3 Que es algo Con 50.000 De un dungeon Y yo Entonces para mí Los mejores mapas son Planos Y punto 1 Son los mejores mapas Relación Con costo y beneficio Y fama Y todo eso Uy muchísimas gracias Viejo Brosco Por regalar esa suscripción Que detallazo Le regaló una suscripción A Kratos Pero Pero que maravilla Ay que bonito Muchísimas gracias Viejo Brosco 64 suscriptores Marica Increíble Muchísimas gracias Muchísimas gracias Brosco Entonces si Yo le recomiendo Solo mapas de Planos Y punto 1 Es que los otros Son muy caros Muchísimas gracias Brosco Y le quedó El icono Del regalito Atrás Venga a ver Que dice Tier 9 De color negro Uy de verdad Que color sería tierna Ayer vendí 130 pecheras Tier 7 En el mercado negro En 30 minutos Brutal Si o no Lo quitor Tier 9 Armas legendarias Ayer perdí 700 mil En objetos Uy Te imaginas que el tier 9 Sea como las armas legendarias O herramientas legendarias Sería loquísimo Si a lo bien Si De hecho Como curiosidad La gente Offline Le tocó eliminar El servidor chino Y unirlos con el servidor Bravo Muchísimas gracias Nacho Man Por ese host Ya que en el servidor chino Lo conquistó Una sola corporación Bien merecido Esos 64 suscriptores Y estoy contentísimo Estoy súper contento Existen los seres Como Braisky Que nos aclara Y pruebas Los mapas Ah yo si me pongo a probar A mi lo que más me gusta Digamos Ahorita me decían Cuando va a ser Contenido Z vs Z Y todo eso Es que no me llama A mi me gusta Curiosear demasiado El juego En algún punto lo haré Si En algún punto lo haré Pero Es que a mi me gusta Escudriñar Y contarles Por eso les digo ¿Cuáles son mis metas? Para los que están acá Muchísimas gracias Viejo garo What the fuck? Muchísimas gracias Viejo garo Me dieron ganas de llorar Marica Que gonorrea Uy no Que mal están Cerdos Marica Muchísimas gracias Viejo garo Increíble Vean estos 69 Suscriptores Marica Yish Hijo de pucha Brutal Agradezcan perros Que le regalaron Suscripciones Lo que pasa Muchachos Es que hay una opción Para regalar Sin mirar a quien Hay una opción Para regalarle A usted Pero hay una opción Que uno dice Quiero regalar 5 Y tan Salen así Y al que le cayó Le cayó Entonces no es que les coja Si no las puso ahí Muchísimas gracias Viejo garo 69 Suscriptores Increíble Marica Yo nunca había Increíble Si es al random El viejo devastation Que cuenta devastation Viejo garo Muchísimas gracias Fue en ese momento Que Braisky sintió el terror Las 12 horas de stream Se volvieron reales Yo lo Lo coloqué Como por reto A ver si de pronto Pero Ya como que Se va arrepintiendo Marica Una pregunta Vienes iniciando Ah Póngale que Les iba a decir Estoy empezando Hace poquito empezamos Que mi meta Primero O sea Quiero organizar Lo que tengo pendiente Acá Tengo muchas cosas Lo primero que voy a hacer Es Quiero Alcanzar los mil millones Después de los mil millones Me quiero comprar Ocho crías de mamut O nueve Y quiero criar Esos mamuts Con los mil millones Después miramos Si alguna de esas crías Nos deja cría Lo que nos da Yo espero que por lo menos Una nos dé cría ¿No es cierto? Y obtenemos esa ganancia Y ya Después Compraría una tienda En la ciudad Quiero comprar Una tienda En la ciudad Y Y ponerla A vender No sé Supongo será Refinamiento De algo Listo O comprar En Defort Para hierro Y así Quiero mirar Que dicen Que hay unos clanes Que le hacen competencia Y lo tratan De destruir a uno Toda la experiencia De la tienda Se la quiero compartir A ustedes ¿Si me entienden? Los que tengan Una antigüedad Más o menos Notable Acá en el canal Les voy a dar Descuentos Pensear En ese futuro ¿Si? Pero lo que yo quiero Es compartirles A ustedes Cómo es una tienda Y cuánta plata Deja una tienda Quiero mostrarles eso Si me entienden No Lo que les digo Esa es mi meta No más Yo quiero mostrarles A ustedes Cómo funcionan Porque yo quiero saber Y nadie muestra nada Fresco que ahorita Hay alguien Que tiene una tienda Viendo un video Y va a subir mañana El video de la tienda Póngale que Pero No hay problema Muchachos Entonces Entonces yo quiero hacer eso Quiero que ustedes Vean cuánto deja una tienda Para Así ustedes ven a alguien Y usted dice Uff pero Está jugoso A los mil millones Pero Joshua Es que lo que pasa Es que yo no hago pvp Yo casi no hago pvp Entonces Todo el dinero que yo hago Casi nunca lo pierdo O sea digamos Vean Solo en este baúl Tengo 132 millones Y aquí Tengo 134 O sea En estas dos pestañas de acá Tengo 250 millones Más o menos Tengo 250 millones ahí Aquí tengo 800 mil Tengo 10 millones acá Y Solo invertir en el mercado Pero Pero ni siquiera Norga ya llegó Si El Hangill Le va a mandar Correos en el juego Para buscar Tazas que le gusten Buenas tardes Señor Lambor ¿Para qué sirve la basura Que se vende en el mercado? Especulación Lo que sucede Es que la mayoría De tiendas Pertenean a uno solo Alguien Y si ven a una tienda nueva Bajan los precios De las tiendas Para que esa persona Quede en bancarrota No importa Mr. Kraken No importa si pierda Mil millones Pero lo quiero hacer O sea Por eso quiero Los mil millones ¿Si me entienden? O sea Yo aguanto Todo el mes O reúno Más de mil millones Así ellos pongan Todo a 3% Yo también lo pongo A 3% No me importa Me importa un trasero Solo quiero verla No quiero ganar plata O sea No la estoy montando Para ganar plata No es No es mi No es mi principal Pensamiento Meta en eso No Yo solo quiero montarla Para ver como es Y después digo Eso es una mierda Eso no se puede Nunca más ponemos Pero ya hice video Ya les mostré a ustedes Como se mueven las tasas Ya mostré Como funciona esto Que ganancia es Que porcentajes debemos poner Y todo eso ¿Alguien me pasa 500 mil Para mi premium? ¿Se lo devuelvo ahora mismo? No No Plata real Yo no le meto Joshua ¿Por qué todo mundo? O sea Yo no sé Yo no sé si de pronto Ustedes Mucha O algunos de ustedes No han entendido La mecánica de hacer plata En Albion Pero por qué Suponen que yo O de pronto está la opción De meter plata Con dinero real Es que Yo no lo veo O sea No ¿Me entienden? Es que es Hay muchas formas De hacer plata La última Comprar oro Lo último Y lo último Es que Y eso es muy caro Y es más Tengo mil de oro ahí Vean No A mí me daría pereza Para mí comprar oro Es como hacer hacks Como meter hacks Y a mí nunca me gustaba Y eso es lo que espero Que entre toda la gente De mi canal Y los viewers Pues me mantienen Mi tienda ¿Sí? O sea Todos van Trabajando en mi tienda Y en mi tienda Y pues no me dejan morir Y ya Farmear tier 7 En zona negra O usar mapas Tier 7-1 En zona roja Ganas mucho En un día Sí Porque su voz Es tan sensual No sé No sé Mi mamá Me hizo así Sí Es que hay muchas formas De hacer dinero Para dejarte Sin probabilidad De hacer dinero Y gastando La creación De la tienda No importa Por eso Por eso Tú le operas Entonces digamos Que Coloco la tienda En 999% Y asociado Lo pongo en 3 Y listo Ahí cerraríamos Eso de que venga Cualquiera a refinar Si no solo gente conocida Y miramos como va ¿Cuál es el mejor material Para recolectar Por ahora la piel? Nada Como la satisfacción Diga ¿Todo link hurts? Nada Sí En corruptas También se gana mucho dinero Lo que pasa es que En corruptas Entra la variable Me pueden matar Mientras que En lo otro que hago No Sí Es mi meta ¿Puedo usar Los 3 días De premium Para tener 50% De descuento En el mercado? Creo que sí Creo que eso sí Lo afecta Va a hacer Va a hacer un buen video Sí Si es que yo quiero es eso O sea Yo lo hago Quiero hacer eso En plan conocimiento No es más Si me entienden No es más Solo quiero conocer Y compartir ese conocimiento Con ustedes Listo Eso es todo Ya con que Se puede hacer un video Y yo les pueda explicar Bien cómo funciona eso Ya Ganamos Así nos destruyan Mil millones Ganamos Eso es una victoria ¿En qué ciudad Recomiendas iniciar? No Lucan Eso no importa Todas las ciudades Son diferentes Lo único Trate de acomodarse En cada ciudad Y ya después Usted mira Para dónde se va Dependiendo De lo que quiera hacer Pero Eso no se lo puedo decir Ahoritica Porque Usted ahoritica Si está empezando Usted dice Yo odio Recolectar Entonces Vájese para caerle Si Yo amo Recolectar Pues ya empieza A mirar Para dónde se va Si Entonces yo les aviso Obviamente Esto nos tomará El otro año No sé Pero todo bien Ahí lo vamos a hacer Y ya Miramos a ver qué pasa ¿Por qué en zona roja De nivel 7 No hay recursos De nivel 7? Ojo Esta teoría La plantearon Algunos de ustedes Y es que Si llega A existir Un tier 9 Que llegara Un tier 9 A Albion Este tier 9 ¿Dónde lo meterían Ustedes? Sí ¿Alguna bobby Para ganarle A los que usan El bastón natural? No sé ¿Cuál es De todas las cosas Que van a meter El próximo daño A Albion En la que más Te llama la atención La guerra de facciones La pestaña De auto equiparse Y lo de consumirse Las bolsitas De un clic O todos los tomos De un clic Uff Eso le tengo Unas ganas Caminos de Avalon Caminos de Avalon Esa fue una Que me dijeron Ustedes En los caminos De Avalon El tier 9 ¿Para qué sirven Las piedras 818283? Dan más piedras Al refinarlas No más Es lo único Que le dan a usted Mr. Cracker Yo lo pondría En el centro De mapa De zona negra Si sacan tier 9 Va a ir todo Arsh A tomarla Siempre han dicho eso Veo Crackerin Había una teoría Que me parecía Interesante Que digamos Pasarían El tier 7 A zona roja Donde está El tier 7 De zona roja ¿Si me entienden? O sea Como agrandan El mapa O lo van a ampliar Entonces colocan Zonas de tier 7 Donde hay material De tier 7 En zona roja Y entonces zona negra Que haría material De tier 8 Y tier 9 Eso me pareció Una opción interesante ¿Para cuándo Una baloniana? Es que ¿Sabe por qué no? O sea Yo iba a hacer Una baloniana La vez pasada Pero leí que son 20 O sea Necesitan 20 personas O 10 personas Entonces yo creo Que nunca voy a hacer Una baloniana ¿Cuándo me va a poner De acuerdo con 20 personas Para hacer una baloniana? ¿Los pergaminos Que abren Dungeons ¿Valen la pena? Si ¿Le ahorran tiempo? Vicky chiquito Para mí La mejor opción De los pergaminos Es ahorrar tiempo Y saber hacerla Si no Todos mueren Si Yo utilizo Solo mapas Yo solo uso mapas Yo no hago nada más Sin mapas ¿Por qué? Porque ahorro tiempo ¿Sé dónde me sale? ¿Tin, tin, 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 tin? Ya No estoy ahí buscando Entro y hay alguien Y me toca salirme Entro y hay alguien Y me toca salirme Entro y no encuentro Dun, 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 de vueltas Entonces yo uso mapas Para rápido Rápido Pierdo menos tiempo Ya están confirmado Que agrega más zona roja Sí, ya está confirmado Ya se ve en un mapa por ahí Es difícil entre 20 No, es que es complicado Anunciaron que van a agrandar el continente royal Así que Bien podrían meter materiales tier 7 En zona royal Nuevo Y en zona royal Cambian los tiers Eso es lo que estábamos pensando Greca A hidratarse Ok Muchísimas gracias Viejo brosco What the fuck Uchi marica Ustedes están re locos What the fuck El viejo marblad Muchísimas gracias Marica 74 No lo puedo creer Marica Muchísimas gracias Muchachos Los que le regalaron suscripción Agradezcan No sean perros miserables Díganle Señor don brosco Muchísimas gracias Y donde está el tren del hype No salió No salió el tren del hype Raro, ¿cierto? Yo no sé por qué sale el tren del hype La vez pasada no salió Bueno, muchísimas gracias Muchachos 74 suscriptores Increíble Usted cree que pongan Núas estáticas Ya aburren siempre Dijeron que iban a hacer Un cierto rework El viejo Bell Inc Hicieron que iban a hacer Un cierto rework De ciertos mapas Y en estáticas Iban a hacer algo Pero todavía no lo tenían O sea, está en proyectos Ojalá estuve a Rivera Ojalá me vaya bien Porque quiero Darle más estabilidad A mi familia Estaba viendo una serie Y solo me quedaban Tres capítulos Para terminar De la temporada ¿Qué serie estaba viendo ellos? Perdón No me dieron nada ¿Qué pasó, viejo Colt? Se llega antes de las 12 Pero no es que yo tengo Que ir a ver a mi familia No puedo estar Hasta las 12 A mí no me regalan Ni una Lo que les repito Las suscripciones Que regalan Son aleatorias Les caen así Tra Al azar O sea Poseen suerte Prisiones cool Yo la vi Estiramiento Ok Yo vi Prisiones cool Es anime Si yo lo estuve viendo Si es random Las suscripciones Son random Vamos a ver El otro año Que Pero les confieso Algo Vea Yo voy a probar Varios MMORPGs Porque quiero conocer Pero le tengo mucho miedo A probar World Warcraft Le tengo resto de mío Pero Pero quiero Si me entiende Quiero Afrontar ese reto ¿Listo? Porque después Yo aquí picando Uy no Me salió este emoticono Es mi emoticono ¿De qué hacías contenido Antes de Albion? De todo Veo el organo Este sábado Vas a jugar Black Desert Todavía no sé Que va a jugar El sábado Estoy probándolo Si es que Es que Es que para mi Warcraft 3 Es uno de los mejores Juegos que yo he jugado En mi vida Pero de los mejores De los mejores Y no sé Que tan bueno Sea ese Wow Antes de Albion Jugaba Overwatch No yo subía de todo Yo probaba de todo De todo De todo De todo De todo Subía muchísimo contenido Hacía noticias De videojuegos Uff Opinión Sobre videojuegos Sobre la industria El videojuego Por eso alguien El viejoneco Alguien me decía Uy usted más o menos Sabe de todo Esto de videojuegos Es que siempre Fui un apasionado Yo estaba súper metido En todo eso Súper metido Lo que sí voy a jugar Seguro Es Overwatch 2 Así a ustedes No les guste Así les de diarrea Pero yo voy a probar Overwatch 2 Uff No Eso sí No Perdonen Pero no Te puedo dar un consejo Vos tenés una habilidad Para engaguear A todos Y editar videos Que ahora mismo Hay un juego épico En tendencia Llamado Escape From Tarkov Le aseguro que Usted estaría En la cuspide De ese juego Yo empecé a jugarlo De background Para aprenderlo Antes de traerlo Al stream Y qué tal Espero que Supervivencia Me gustó su video Y los MMORPGs Gracias Yo juego hace mucho WoW Pero llega a un punto En el que no Puede progresar más Sueles hacer Dungeon y Dungeon Cada vez más difíciles Ah ok Muchísimas gracias Bell Si llegas a probar el WoW Sería Shadowlands O el Classic No sé El que dejan probar gratis Como 20 niveles No sé cuál será ese Ishi World of Warcraft Es buenísimo El 3 Ishi John Es que es más Me llenó de ilusión Me llenó de ilusión El Warcraft 3 No vas a imaginármelo Es que es tan bueno Unos días random Donde salgan esos Warcraft 3 Con viewers Estaría Lo que pasa es que A mí me gusta La campaña Crimen La campaña Ustedes vieran Cuando llegué Al momento En la campaña De Illidan Yo casi me muero O sea Yo casi me muero Con lo de Illidan Y yo era What Y cuando Instale Frocentron Y yo como así Instala Frocentron Y sale Illidan Y uy no Y empieza esa historia Pero es que Uff Marica O sea Es un juego MMO Shooter Es una locura ¿Te animas a mirarte Un gameplay por acá? Después lo miro Ya me lo han recomendado El resto Pero venga ¿Tiene Permadet? Por favor ¿Tiene Permadet? Porque es que Si es supervivencia O sea Que yo me equipo todo Salgo Me metieron un tiro Y se acabó todo Uy no Eso 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 a mí me frustró Eso a mí me frustró Muchísimo Muchísimo No, no tiene Permadet Listo Listo WoW tiene su sistema De protección Antiadicción Se llama Gráficos del NAO El huevo Pide mucho trabajo En equipo Ojo ahí Que le dieron A mi talón De Aquiles Pero Esta expansión Tiene un contenido Para uno andar solo Y el contenido Viejo accesible A la historia De los mapas Ok Muchísimas gracias Gatanato Uff Casi me destruye La ilusión Tiene Permadet Como Albion No, sí O sea Es que O sea Más o menos Lo pienso Como si fuera Fortnite O como si fuera Si me entiendes Que comienzo la partida Empiezo a recolectar Tata Me mataron Y toca volver a empezar Es que no pierde mucho tiempo ¿Te gusta gankear? No ¿No te jugaste El Warcraft 3? Claro No, el remaster No Ah, el remaster No El remaster No hicieron nada Hay una dungeon En War of Warcraft Donde revives momentos De Warcraft Es en específico La purga De Lordarion Uy, marica Usted como me va a acordar De eso, Cuantic La purga De Lordarion Para mí la escena O sea, una escena así Que si ustedes no la han visto Tienen hambre Pero es el parricidio De hartas Uy, marica Ustedes me vieran a mí Yo Yo jugando En mi En mi celerón Mi procesador Celerón Con Un giga de RAM Yo no me acuerdo Cuántos tenían Y yo cuando llega La escena del parricidio Yo Yo no lo voy a creer O sea, yo Hot Pero ¿Qué está pasando? Y las flores Como van cayendo Los pétalos de rosa Mientras hartas Va entrando Uy, no Eso fue Uff Toda me acuerdo Y Brutal En Rust Desconozco De qué se trata Pero igual Es en primera persona Hay una variación De Warcraft Rondando por ahí Que te deja jugar Con otras razas Ok Muchísimas gracias Elviro Ahí tiene que jugar Mucho en grupo Nah Es que eso Jugar en grupo Es muy aburrido Muchísimas gracias Dartoy Hoy O Dartoy Dartjoy Acompañas a harto Empegando Súper World of Warcraft Pro 90 Juega World of Warcraft También Bueno ¿Quién no juega World of Warcraft? Escuché que había un juego Que tenía partidas Que duraban meses Aunque ahora No tengo el nombre Un saludo desde Chile Inicié el reto De jugar algo Por tus videos Llevo poco tiempo Pero me lo estoy pasando Bastante bien Excelente Pan Que Que Galáctico Que Best Nick Ever Dicen los rumores Que en esta Expa Arta Se podría salvar Ok Hay que purgar Todo albion La horta Es 67 Los videojuegos Estamos hablando Un rato Sé hermoso Hoy toca Farmear en directo O no Hoy toca Pasar el final de año Ustedes Que hacen De final de año Que Que hacen Que esperan Ustedes Le regalan Ropa Aquí Pues no sé Aquí en Colombia Se acostumbra mucho A vestir a los hijos Y a los nietos Y se les regala Ropita Para Para la Para la navidad Y que estén así Todos Listos para comer Ponqué O pastel Dungeons and Dungeons Fue un año Complejo para mí Se supone Tendría un contrato Bastante bueno A iniciar el 2020 Pero COVID Lo bueno Es que fui paciente Y fiel Trabajando Por cuenta De cobro Trasteando Con equipos Por toda Bogotá Hasta Medio COVID En agosto Marica Brosco Y por fin Ya hoy me dijeron Que empiezo El próximo año Con un contrato Mejor Y por eso Estamos celebrando Gracias a su compañía Excelente Brosco Como me alegro Maric Es que muchachos De pronto Los que son muy jóvenes No entienden Lo que significa Para unos señores Mayores Es el trabajo Es que no se imaginan Es la vida No es una opción Más para entrar Dinerito Sí Pero es que es la vida O sea El trabajo Lo es todo Lo es Todo Para uno Y cuando uno Está sin trabajo Es que digamos La diferencia Cuando ustedes son adolescentes Que no hay estudio Y no hay clase Ustedes felices Cuando uno es grande No hay trabajo Uff marica Uno no se pone feliz Ni celebra Por ningún lado Uno como que Uy no Es una gran diferencia Con la familia Ok Aquí se trabaja Hasta cierta hora Es en la cafetería Hágale Hágale con toda Creo que toda América es igual En mi país Llaman Estrenos principales 24 Entretar Y uno Ok Yo me la pasaba Mucho tiempo Yo recuerdo Estar jugando GoldenEye 64 Rescatándolo O sea Terminamos Todos los mapas De GoldenEye En máxima dificultad Borramos Lo grabado En el cassette Y volvíamos a empezar Y así eran nuestros 24 y 31 Durante dos años Con Mario Kart También y Turok Y nosotros solo Mirábamos por la ventana Y la gente ya Y eche por bra Y todo eso Y nosotros así No Y yo pasé Muchos 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 24 así Y No me arrepiento Tengo que jugar Solo videojuegos O sea A mí me gustaba ¿Sabes qué me gustaba? Todos el El 25 Y el 1 de enero Levantarme temprano Levantarme Re temprano ¿Por qué? Porque estaba solo Estaba callado No había ningún ruido Y yo me ponía a jugar Y yo Maravilloso Maravilloso Fantástico O sea Para mí Era una experiencia Casi sexual En WoW Puedes jugar Solo Y solo Algunas misiones Piden Dungeons Sonrider grupales Pero el buscador Te empareja Automáticamente Con personas Que buscan Hacer lo mismo Terminan la misión Y regresan A sus actividades Ah Oigan Aquí Aquí en Alvion Hay buscador No Cierto Ojo lo que dice Quantic O sea Hay que Buscador de partida No Cierto Buscador de Dungeon Grupal Buscador Uy Deberían meter eso Cierto Si si hay ¿Dónde? No Que no sea escribir Buscador de Dungeon No No Que uno lo ponga Y se llene solo Si me entiende O sea Que usted le dé click Como en arenas Que usted le dé click Se pone a jugar Y ya No que se ponga a buscar Que él automáticamente Lo meta usted en una party Por eso Este de acá Por eso Buscador de grupo ¿Pero qué? Por eso digo Que se meta automático No que me tenga que meter Si gusta pasar por WoW Me gustaría acompañarlo Mi estimado Andrés Llevo 10 años en WoW What the fuck Tan pronto Quantic Es que lo voy a jugar en directo Entonces para que esté pendiente Por lo general Va a ser los sábados Y si algo Ahí me ayudan Porque es que me gusta Comenzar con mis burradas Y más bien me guían Me dicen No Pilas ahí ¿De qué me recomienda Bosta subir cantero? Como así Es que eso es lo que digo A mí me gustaría así Vea Así vea Así Así me gustaría Quiere buscar un grupal Pum Le doy click Me pongo a hacer acá Mis Vicentes Tum Salió la grupal Listo Ya Así Me parecería súper Eso me parecería súper Eso me parecería súper Porque así haríamos mucho más grupales Porque yo a veces quiero hacer grupales Pero no quiero esperar No quiero esperar 20 minutos A que alguien Ya voy Estoy en caer león Voy en calzoncillos Hasta Hasta Retri No A mí no me gusta esperar Sino de una Tum Ya Hágale Uy Sería súper En la ciudad Esa hay un portal Que puedes entrar Y buscar una unión grupal Sí pero son las HCE Le sale gente cualquiera Eso no importa Así como deseas El buscador de WoW Uy Súper Eso me parece bacano Hola Bransky Te conocí hace poco por YouTube Ahora empecé en Albion Muchas gracias por tus videos Son muy buenos Haces genial tu trabajo Un abrazo Muchísimas gracias Vio Robly Que pase un excelente Final de año Me está agarrando El síndrome de abstinencia Quiero jugar IF Pero he podido Dedicarle tanto tiempo Ayuda Maurice D Desinstalelo Hay expediciones grupales Y si son automáticas Bro Ah no Pero las HCE No quiero Yo digo Son dungeons grupales Que quieren hacer Un dungeon de 5 En zona roja Y eso Ah pero bueno Es que el problema acá Claro Claro ¿Sabe cuál sería el problema acá? El problema acá Sería que uno Uno está en una grupal Lo meten Y uno llega ya A zona roja Zona negra Y tin 37 puñaladas En el ojo Ahí está el problema En este Claro que sí señores Ahí está el problema Que uno llega ya Bueno tal ¿Qué vamos a hacer? Tin 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 Se vuelven pecas Y lo matan a uno Pala No se puede hacer No se puede hacer acá El viejo de Great Lucha Podría que los pendedores Se pudieran cambiar Por unas grupales Pero es que ¿Cómo haríamos Devastation? Digamos Ay devastation Venga su plata Marica A mí se me olvidó Devastation Yo ayer le escribí Resto Venga 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 acá Venga a camarlo Y le pago A mí se me olvidó Así me la aplicaron A mí Claro Aquí no se puede hacer eso Ustedes llegan a un dungeon ¿Qué chavos? ¿Cómo va la cosa tío? Te 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 Le quitan a uno todo Ja 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 No No Acabó el proyecto El proyecto ha muerto Descarten esa idea Gente de sandbox Le mandé mensaje Pero a mí no me llegó Ningún mensaje Acá Ok A mí me mandaron mensajes Ja 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 Es un huevo pepe El contenido que más me gusta Es el El pb3 Ja 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 Por twitch Ah devastation Uy muchísimas gracias Devastation De verdad Uy devastation A lo que me va a regalar Esa plata Marica Si se puede abusar Del fast travel Si Ja 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 La guadaña La guadaña infernal Ya la tengo La guadaña infernal Ya la estoy subiendo ¿En qué nivel Tengo la guadaña? La guadaña La tengo En 75 A mí me pasó Todavía peor Arriba con un grupo Arriba con un grupo random Y luego llegaron Todos sus amigos Me mataron Y a ellos los ignoraron Que basura Si o no Sube una guadaña De pb3 Que te sirva Para hacer Dungeons Con la build De gran hacha Así cuando tengas El cedal máximo Ganarás Muchísima Crecifama Y podrás subir Rápido Si No sé Cómo no le molestan Los números rojos De arriba A mí me da un toque ¿Cuáles números rojos De arriba? Ah ¿Esto es de acá? Cergando Me creció Un ciervo ¿Esto es de acá? No Porque es que yo antes Revisaba el correo ¿Si me entiende? Venga voy a revisar No pero esto es privado ¿No? En pronto dicen Andrés Te amo Eres el sentido De mi vida Y ustedes ahí ¿What? Yo antes revisaba Los del correo Cuando empecé a jugar Pero es que Imagínense O sea La cantidad De compras Y ventas Y negocios Que hago en las tiendas Es absurda Para ponerme Para ponerme A mirar eso O sea Feliz año Maga Magueta Que le vaya súper bien El viejo Stearmum Que les vaya súper Súper bien Sí El viejo Zen suit Seleccione Hitor Bórrelo Si vale Elimínelo No lo voy a dejar ahí Hay que abrir el correo Para que te llegue El dinero De las ventas Entran automáticamente Robly No hay necesidad De eso Lo que pasa Es que cuando yo comencé Ustedes me miran acá Así Almorzando Con este Es que Madre Póngale Que hago como comencé Póngale que hago como comencé Albion Digo Metiendo la tarjeta de crédito Para comprar plata Vea Vea esto Esto era yo Albion Véalo Más cuentas Esto era yo Albion Y yo me la pasaba Así Se vendía algo Yo hacía cuentas Pero re loco La cámara no enfoca No Pero es solo como Para que vean Son cuentas Y cuentas Y cuentas Y muchas cuentas ¿Tiene subido Los bastones de fuego? No No, no, no Por ahora estoy subiendo En forma Las hachas Quiero terminar De subir mis hachas Yo también empecé así No, es que a mí me encanta O sea A mí esto Me encantó O sea Yo como un idiota Con este cuaderno así Que a mi no había pasado ahí Estoy decepcionadísima De usted Y yo Uy, pero mi amor Mira las cuentas Mira que vendí Unas runas Y me hice el dinero Más brutal Alejese de mí Asqueroso Y yo Pero mi amor Perdóname Uy, muchísimas gracias A Sammy No, pero Sí, claro En un Excel Pero el Excel Ya fue el nivel 2 El Excel Ya fue el nivel 2 Ya fue cuando dije Bueno, ahora sí Vamos a organizar bien esto Porque digamos Por ejemplo Aquí tengo Mis ecuaciones de reparación Cuando usted recibe 5% de daño Le cobran La reparación Por el valor del objeto Por 1.5 Cuando usted tiene 10% de daño La reparación La reparación Es por 0.75 Por el valor del objeto Muchísimas gracias Sleeping Night Fire Entonces yo Me puse a hacer Una cantidad de cuentas Y yo era Fun, fun, fun Hasta que encuentre Las cosas Y lo encontraba Y para mí Eso es una mecánica Espectacular En alguien Y es como Mi pasión Si me entiendes Yo aquí no tengo anotado Cuántos he gankeado Ni cuántos les he matado En PEP Pero sí tengo anotado Esto en mis primeras ventas Donde encontré Cómo hacerlo De las runas Encontrar la solución Cómo hacer La ecuación De compra y venta Con los porcentajes Y todo eso Y Soy Sashami Ah bueno Muchísimas gracias Muchachos La curva de pago Por reparación No la pude sacar bien Tengo Tengo un problema En una variable Ahí A A Aliocha Tengo un problema En una variable Y no No la pude sacar No No la pude hacer bien Hice muchísimas pruebas Pero Pero no No la pude sacar bien Me costó mucho Me costó mucho Tengo unos porcentajes Aproximados A mí también Mis hermanos Viéndome escribir Los precios del mercado Y viendo Donde me conviene Lo que yo les decía La vez pasada Es que imagínense Sabes que ayer En Epic Games Estaban regalando Torchlight 2 ¿Reclamaron Torchlight 2? Si reclamaron Torchlight 2 No me digan Que no reclamaron Torchlight 2 No No reclamaron Torchlight 2 En la Epic Games Store Muchachos Torchlight 2 Es una maravilla de juego Están regalando Jurassic World Evolution Ese no es el de construir Ay Yo ese lo quería jugar El juego de hoy Es Jurassic World Evolution Que es una especie De Sin City Pero para construir El parque Voy a abrir Epic Games Para reclamar Ese juego Pero ya Que se lo quería probar yo Todavía se puede hoy No Perdieron Hay una estadística Para subir la calidad A un objeto No Es muy al random Es muy al random Yo con mi Excel Y mi papá Pensando que era tarea Uy Jurassic World Lo reclamo de una No olviden utilizar Mi nombre En la tienda Epic Games Cuando compren juegos Bradinsky Y listo Somos más felices No Aquí está Lo estoy reclamando Viejo Brosco Aquí estoy Aquí estoy reclamando El jueguito Estoy en Marlock Sí, estoy en Marlock Reclamado el jueguito Excelente Y ese juego Es chévere Ustedes tienen que construir Un parque de diversiones De dinosaurios Aguanta Aguanta muchachos Es gratis Andrés No me corre mi calculadora Comprese otra calculadora Bradinsky ¿Qué opinas De las tasas En las casas De refinación En las ciudades Monopolios económicos Y sabe Que es lo curioso George Que así La vida real O sea Es la vida real Así es Viejo George Tantos mercados Y todas esas Bolsas bursátiles Y todo eso Así es Así funciona todo Siempre ha funcionado así Por eso se implantan Muchas leyes Antimonopolio En los países Y todo eso Porque es así La coge una gran cantidad De gente Y dice Pongamos todo Al 900% Y qué van a hacer Y todos ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes Al tener un gremio Ustedes pueden poner Su cosita de refinación También en la misma ciudad Entonces lo máximo Que puede subir una tienda Si no estoy mal Es 61% 62% Si ellos venden A más de 62% Es mejor Ponerlo En su gremio Construir Y les hará más barato Y les hará más Más rentable Ok Yosperdomo Si Si sabe que sí ¿Cómo puedo subir cantería? La tengo en tier 4 Recolectando Dark Hoy Recolectando en forma Es lo único No sé Utilice su traje cantero Utilice su pastel Si puede utilizar armas No mentiras Utilice su pastel Utilice una montura Que más o menos Le cargue un buen peso Para que no pierda tiempo No recolecte materiales Por encima De sus herramientas Si son herramientas De tier 4 No recolecte herramientas De tier 5 No haga eso Y ya No, todavía no he ido Es que lo voy a hacer después Dios perdón Si me sale bien El negocio De la isla gremial Que me hice Cambio de profesión Economista Ojalá Marblad Andrés Si usted tiene una isla En la ciudad Con bono de refinación ¿Aplica el porcentaje? Sí Sí, claro Es que eso es lo que les digo Si ustedes tienen Una isla de gremio O una isla En la casa de ustedes En su isla personal Y tienen un cosito De refinación Aplican las mismas Estadísticas que acá Exactamente las No, no Perdón, perdón, perdón No las mismas Sino un porcentaje menor Pero también hay devolución Esta es de acá Si ustedes en Marlok Colocan un cosito Para refinar piel No les va a dar el 36 Como acá Pero les va a dar como 28 Entonces todo esto de acá También reciben bonificación En su isla personal Si la tienen en la ciudad Indica Entonces según mis cuentas Lo que yo hice Si la tienda Está cobrando más del 62% Uy, están en 11 Están re baratas, vean Si digamos una tienda Está cobrando más del 62% Por ejemplo esta Esta está cobrando 64% Según las cuentas Que no las sigan A ojo cerrado Pero más o menos Me faltó hacer muchas pruebas Es más rentable Construirse usted La torre de mago En su isla ¿Listo? Esta está en 47% Entonces digamos Más rentable venir acá Pero si digamos En un punto Las tiendas están Super caras Super carísimas Superando el 60% Es mejor poner en su isla La tienda Y empezar a trabajar ahí ¿Cómo sabes a qué precio Están las cosas En diferentes ciudades Estando solo en una? Andando Yendo allá Camino en calzoncillos Me devuelvo Tin, 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 tin Me la paso así Se puede utilizar La página Albion Online 2D Pero Es que no es tan certera Si sacan tier 9 Por fin podré Comprar mi tier 8 Ahora maestra Sin que cueste un riñón Listo Yo espero Tomo ¿El bono no aplica En la refinación? Si No La refinación Si Si porque yo he visitado Las islas de ustedes Para refinar Espero verá Si pisco Pisco la craft No es que yo he visitado Las islas de ustedes Ustedes me han dejado Islas para eso Acá ¿Quién fue? Por aquí Habían unas Que estaban dedicados A eso Estos Vean Mafia Marlock Venga a ver Y estos creo que Tienen refinador Vean acá Este está en Marlock Y la refinación De cuero Ahí está el porcentaje Si ve Si ve que si Aquí está La refinación ¿No reciben 36.7? Hola amor ¿Cómo te ve? ¿Si? ¿Y eso? ¿Por qué se demoraron tanto? Entonces si ven Si ven que si hay devolución No es la misma Pero si Si hay Aprovechen Para crear caballos Rentará Porque las tasas Siempre son muy caras Esa cosa De los caballos Como no hay Casi devolución Te están saludando Amor Que saludos también Que Esa cosa De los caballos Sale más rentable Que alguien le preste Lo de crear caballos O lo puede montar Usted en su isla Si se dedica A crear caballos A mí me prestaron Las islas Por fortuna Si tienes que darle comida Sí, claro Pero no En mi país Yo O sea A mí me parece Que si rentan Es que yo veo Muchas cosas que rentan Dicen que Metro Last Light Sí 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 Metro Last Light Están también Regalándolo en GOG ¿Cuándo va a jugar Diablo 2? Ahí lo tengo listo Después Lo van a regalar En Lo están regalando En GOG Totalmente gratis Muchachos Ah, sí Yo estoy afiliado ¿En cuál? En este de acá Pero a mí me dieron Afiliación acá Unos muchachos Que veían el directo Me dieron afiliación acá En este Yo pago 25% Estuvo bien El viejo Tom Uy, Tom Un tiempo sin verlo ¿En qué puedo gastar Un cupón de 200 dólares? ¿200 dólares? ¿Le dio Epic? ¿Por qué? ¿Por qué le dieron 200 dólares? Sí Demasiado El viejo Danny Tycoon ¿Qué cuentan? Doneros al stream Es muy sabio Cruiser Eres una persona sabia ¿Has jugado StarCraft? Sí Mándele subs, Andrés Oiga, sí Sería bueno Si llegamos a los 100 subs Directo de 12 horas Señor mayor Muere en directo ¿Qué es mejor? ¿Criar caballos o ciervo? Depende de la cantidad De islas que tenga Viejo Dios Perdomo Si tiene poquitas islas Caballos Se venden O sea Cada día Obtendría 9 por 5 45 caballos Que serían 450 mil Más o menos 500 mil diarios ¿Cuántos subs tengo? Los que están acá abajo 74 ¿Tiene dos islas? Es que Podría poner Es que lo que pasa Las ramas Las ramas de recolección Esas ramas de cría Suben de forma independiente Digamos Los caballos Tienen solo una rama Entonces el foco Que usted va a gastar acá Porque tiene que gastarlo Con los animales Tiene que gastar el foco Casi siempre Entonces el caballo Solo va a subir los caballos Mientras que el ciervo Va a subir a todos Los animales raros Todos los raros Los va a subir el ciervo Entonces usted verá Que línea quiere subir Porque a medida que va subiendo Va disminuyendo el foco Y le va haciendo Más y más rentable A medida que va disminuyendo El foco Y más rentable Y más rentable Y más rentable Esa es la ventaja Digamos de la isla personal Subir estos niveles Va siendo más rentable Cada vez más Los productos Que usted se está sembrando ¿Cuál es su meta Para el próximo año? Mejorar mi estabilidad Tener más gente Y yo espero El otro año Llegar a los 100 mil Suscriptores en YouTube Yo tengo muchísimas ganas De eso, ojalá Va a trabajar duro Conviene criar pollitos La carne se vende muy bien Los pollitos O sea Se crían las gallinas Las gallinas se pican Y al tener las gallinas Se suben dos niveles Mucha gente las compra para eso Se sube el nivel de picado Para picar la carne De la gallina A esto Y la carne La utiliza mucho Para muchos animalitos De acá Entonces sí Los pollitos son bien Listo Muchísimas gracias Dana y Tycoon Yo estoy experimentando Criando caballos Y comprando plantas Hasta que pueda criar vacas 180 caballos por día Empezando hoy La primera cosecha 180 caballos diarios Brutal El nivel de picado El nivel de picado de animales Para que sirve Da más devolución Supuestamente Porque aquí en Caerleon Acaban de agregar O yo no sé si eso estaba antes Sinceramente no sé muchachos Aquí en Caerleon Le agregaron bonificación A los picadores Los picadores dan devolución Los picadores de carne Entonces Como dan devolución Usted le puede meter foco Y le dan mucha más devolución Entre más niveles Digamos si usted tiene La especialización En nivel 100 El foco le pide mucho menos Lo que le aumenta la ganancia Mucha más ganancia Estoy iniciándome en la pesca ¿Algún consejo de dónde pescar? No sé si agua dulce O agua salada Casi siempre agua salada Es como lo mejor Pero Sí La tasa está fuerte ¿Pero qué? Pero eso casi no importa Jorge Lo que más interesa Es que suba sus specs Y su maestría Lo más rápido Utilizar siempre cañas Cañas de pescar De la mejor calidad posible Si puede utilizar Cañas abaloneanas Hágale De una El traje lo mismo Siempre el traje De pescador Que más nivel pueda tener Caminos abaloneanos Sí Si puede pescar allá Sí Jorge Pero pues si está empezando Pues no sé El viejo Hernando ¿Qué cuenta Hernán? Excelente Yo también le deseo Un feliz año muchachos Andrés ¿No serviría el foco Con la carne? Ahora sí No recuerdo ¿Hace cuánto metieron ese UD? Creo que eran los pescados Sí Sí Fue con los caminos de avalon Fue que metieron eso Ah no Fue con la actualización De los pescados Creo Bueno Pero eso de la carne No está Y lo curioso Es que esa bonificación De acá De acá De acá Solo sirve acá No sirve en las islas Como todo lo demás acá O sea en la isla Yo tengo bonificación De comida y de poción Y sí recibo bonificación Pero el picado no El picado solo acá Rarísimo Invertí un millón en pescados Es que antes de ayer Me compré el premio Ni tengo todo Al 4 en mi isla Y José ¿Qué deja de dinero? ¿Algún consejo? Por lo general Se suben a tier 5 Para poner trabajadores De nivel 4 por lo menos Pero Póngase esa A conseguir el otro premio Ahí poner trabajadores Y empezar a subir Los niveles de cultivar Cuando metieron Las nuevas comunes YouTube me mandó Un especial Este es el especial Más divertido De todo Twitch ¿Es cierto que se puede Obtener un tiburón En un mapa de tier 4? No Que yo sepa El tiburón sale en tier 8 Y el tiburón Son como 500 mil ¿No? Es un pescado De 600 mil ¿No? ¿Quién más pescaba En el Underweight Decaeleon Hasta que lo nerfearon? Uy sí El Underweight Decaeleon acá Eso estaba repleto De gente pescando Y lo nerfearon Y salió Diva Y dijo Nerfea esto Y lo nerfearon ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron la nerfea A Caerleon? Yo no sabía eso A mí fueron ustedes Los que me dijeron Me dijeron Nerfearon Caerleon Y yo ¿Qué? Y es que ustedes vieran Cómo se mantenía Caerleon en la parte de abajo O sea Caerleon Era repleto Pero repleto De gente allá pescando Y después de eso Murió El Chogar ¿Qué cuenta Chogar? ¿Para qué sirve El Axolete? ¿Qué es eso? Muchísimas gracias A Anubis Por esa hermosa donación Muchísimas gracias A Anubis Oxelote ¿Qué es eso? No sé En las ciudades De inicio También salen Pero están ocupados Los respawn Siempre Lo que me sorprende Es que no bajó Casi nada Después del evento Feliz año Uy Segonator ¿Qué cuenta? Feliz año Sego ¿Cómo lo trata La vida ¿Ajolote? ¿Qué es eso? ¿Me están troleando? ¿Se están burlando De mí? ¿De alguna forma? Oiga Venga ¿Cómo están las algas? Desde que Nerfearon los bots Desde que bloquearon A los bots De pesca Las algas Se pegaron Una subida No sé Que es un ajolote ¿No? No sé ¿Sería la locha Pedregosa? Venga ¿Cómo están las algas? Las algas Se pegaron Una subida Vea esto Señores Pescadores Llegó su momento Vea esto De 147 Subieron A 1100 Es el momento De los pescadores Señores pescadores Llegó su momento Este año Y eso Según editor ¿Qué pasó? ¿Se ganó el baloto? Regáleme unas 26 Suscripciones Ahí con el baloto Sí Vea esto Se subió Se está vendiendo Como loco Conseguí trabajadito En lo que estudié Uy Súper Según editor Según editor ¿Cuánto lleva Buscando trabajo? ¿Como dos días? Según editor Lleva buscando trabajo Pero una cantidad De tiempo Una bestia Una super bestia Creo Creo que lleva Buscando trabajo Desde antes De que naciera Si no estoy mal ¿O estoy equivocado? Muchísimas gracias Viejo Tom Uy El viejo Tom Le regaló Una suscripción A Basket Crash Muchísimas gracias Viejo Tom 75 Suscripciones ¿Pero qué es esto? ¿El futuro? ¿Saben que le va a cambiar La meta? ¿O le colocó Meta a su? Bueno ¿Ustedes entienden Que la meta es de sus? Muchísimas gracias Viejo Tom Cero detalle ¿Será que le pongo Subs O le dejo así Meta? ¿O se entiende Mejor así? Subs ¿Se entiende Mejor así? Se acercan Las 12 horas Farmeando Y yo no pensé Yo lo coloqué Por joda ¿Usted cobra Si le doy Para que me transporte Piedra? Estaba pensando En colocarlo Cristo Como una Recompensa Con los pandebonitos Con los pandebonos Estaba pensando Con los pandebonos Que ustedes reclamen Y yo les transporto Pero me tocaría Poner una buena cantidad Pero lo que se iba a poner 25 subs Para el directo De 12 horas Que miedo Pero entonces Lo que yo se iba a poner Era Que fuera una cantidad Grande ¿Listo? Que fuera una cantidad Grande Que no O sea Que no me cambien Para transportar Un stack De piedra De tier 3 No No Que si cambian Que tengan Por lo menos Unos 20 stacks 18 stacks 25 stacks O 24 De material Para llevarles Que esa sería la idea El directo De croquinola No Eso es icónico El directo De croquinola Fue único Y no creo Que se vuelva A vivir algo así Cuando pueda Revise Que le mande algo Que creo Que le serviría ¿Dónde? Abro Y me sale Un ganqueo Por acá Uy yo tengo Alguien por acá Que Ay Diana El viejo Sánchez Me ha escrito Me escribió Hace 100 De ese días Urgente Qué pena Viejo Sánchez Discúlpame Llegó un poco tarde Un poco tarde Me escribió Y me escribió Urgente Ay Dios mío Soy una Soy un desastre Tengo casi Cuatro millones De piedra No es mucho Pero es algo Sí claro No, todo eso es plata Al menos no acaba El año con pendientes Sí Bueno, sí Si Andrés llega A los 100 subs Hace directo Hasta medianoche No, lo programaría Para después Yo creo que el directo Lo haríamos de pronto Un sábado ¿Cierto? Que es cuando más De ustedes están ¿No? Un directo de 12 horas Sería el sábado ¿Por qué? Porque es que entre semana De pronto ustedes No pueden ¿Cierto? O sería mejor ¿Qué? Si hago un directo De 12 horas ¿Qué día sería mejor? ¿Un viernes? ¿Un sábado? ¿Un lunes? ¿A las 2 de la mañana? No sé ¿Un año tarde? Domingo ¿Un domingo? ¿Pero los domingos Ustedes no hacen Cosas familiares Y esas cosas? ¿No? ¿Un domingo Digamos de 6 de la mañana A 6 de la tarde? Es que eso es Mucho tiempo ¿Cierto? Sí Obviamente Voy a jugar Mucho albión Pero no vamos A jugar 12 horas De albión Porque me da Como una embolia Ahí repartiríamos A albión Y jugaríamos Otro poquito Volveríamos A albión Y todo eso El domingo Es día El señor Yo uso un web De tier 8 Y cargo Cada 2 días 28 paquetes Son 2 días Amarlo Ok ¿Alguien dijo Familia? Ok Directo 24 horas Farmeando Desde el reinicio Del servidor Hasta el sábado Del reinicio El domingo Uy no Yo no aguanto ¿Tienen familia? La familia No da fama What the fuck Cuando inicies En wow Serías buena idea Hacer el directo De 12 horas Pero es que wow Tan denso es Vean Ah Vean que Muchísimas gracias El loquitor Yo Uy Muchísimas gracias Viejo loqui Yo descargué RuneScape Old School Si Descargué Es proficraftear Capas normales Es Slenderman Si le salen de buena calidad A veces es mejor Convertir esas capas Tiene que mirar el mercado Convertir esas capas En capa de Marlock Capa de Forstale Y en eso Tiene que mirar bien Entonces el RuneScape Casi no lo pude instalar ¿Sabe cuál era el error De instalación del RuneScape? Pero como para que les dé risa Que yo no lo podía creer O sea Cuando encontré el tutorial Del muchacho en YouTube Que se ganó su like Cambie El horario A Estados Unidos En Windows Y yo ¿Qué? Entré a la pestaña del reloj Coloqué Horario Estados Unidos Y se dejó instalar ¿Qué? No sé Qué rayos pasó ahí Pero así fue Y funcionó Increíble 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 Muchachos O sea Quedé pero totalmente Salió yo con eso Como así Wow Es muy denso Jugué a nueve años Y hay lugares Historias que no he tenido Tiempo de explorar Tan grandes Wow El Master Crafteado por mí Uy Sí Es de loquitor Vamos a destruirlo Muchísimas gracias Loquitor Ese lo voy a subir A punto 3 Eso del reloj Pasa mucho Con juegos viejos Increíble O sea Yo no lo voy a creer Hablando de los pescadores Tengo un stack de algas Super Zero land Es el momento de venderlas Y creo que en Forsterling Estaban pagando Más de 1200 Por cada alga El lore de Wow Se hace más denso Con cada expansión Brutal Brutalísimo Yo le tengo mucho miedo Muchísimo miedo Había otro que ustedes Me han recomendado Uno era Guild Wars Otro era Pillars of Eternity Otro era Tyranny Tyranny Creo que se dice Ustedes me han dicho otro Había otro que me han dicho Que yo dije Ah oiga sí Se me olvidó Ok Pero ustedes me han mencionado Black Desert Ya me lo han mencionado Molsen No Molsen no Ah Wolfen Algo así Wolfen Wolfen Algunas cosas así Dragon Age No No ese no era El Gateward 2 Lo jugaba un amigo Casi lo pierdo Pero bueno Ya sale de ahí Wolfen Ese Wolfen ¿Qué es? El Wolfen ¿Qué es? Wolfen 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 es como un Torchlight 2 Ah ok Tipo Diablo Ah ok Había uno que yo jugué Así que se llamaba Van Helsing Si si no esto de manera Van Helsing Arc ¿Qué significa el doble mensaje que tiene? Ah ok ¿Aquí? Que alguien quiere ser parte del gremio Bien Entra a mi gremio A trabajar para mis dineros ¿Cuánta plata tengo? Muy poquito Muy poquito Necesito que trabajen más ¿Cuál es la estadística de mi gremio? No Vean las estadísticas de mi gremio Soy el que más ha pagado de impuesto Pero ojo Fama PBE No ha empezado Y este ya lleva 3.850.000 Increíble Torchlight 3 ¿Torchlight 3 es mejor que el 2? Dicen que no Dicen que el mejor es el 2 ¿Terraria? ¿Terraria no es el que es 2D? El New War es el nuevo Ark Pinta buenísimo Yo farmeo casi todo el día Si quieres me agrego Como quiera muchachos Pero lo que pasa es que en mi gremio no hago nada En mi gremio no hago nada Y Entonces la gente se entriste El tercero es mejor Pero pon En la parte gráfica A mi me gusta más Ah ok El viejo duro tan Loctar hogar Loctar ¿Terraria? ¿Es un survival como Minecraft? ¿No te has metido alguien en Chirinpan? Si lo estoy jugando Mr. Cracker Pero no me ha agarrado No me ha terminado de agarrar el Genshin No sé por qué Y es bueno Es bueno el Genshinipa Pero no No me termina de atrapar ¿No me entiendo? O sea no me enloquece Yo juego Old school runescape Y la comunidad está bastante buena En que hay que darle duro Sobre todo si juegas free Es que yo lo quiero conocer Rocky Rocky Dest Porque la gente me menciona mucho eso Y yo Pero como así Esperen más Les voy a mostrar Lo que yo me encontré Ustedes que son maestros Maestros de los MMORPGs Y que saben mucho más que yo Y no estoy siendo sarcástico Aunque parezca Eh ¿Se viene una guerra buena? ¿Qué pasó? Zelda Ocarina of Time No Es que es un juegazo Es un juegazo No hay nada que hacer con Zelda Ocarina of Time Yo intenté jugar Genshinipa también Pero me di cuenta Que a mí no me gustan los juegos con misiones En zona Esperen un momento Que me hago lento Vean esto Póngale aquí abajo Yo entré acá Si Yo entré a Steam Y coloqué esto MMORPG El primero que me sale es este Vean Tera Es lo primero que me sale a mí Vean Este de acá ¿Ustedes han jugado eso? Y vean la calificación de esto Se viene el Ashes of Creation Mejor juego del mundo mundial Esto está súper bien calificado ¿El Tera está muerto? What? O sea Coloco esto Y lo primero que me dicen es que está muerto A lo bien está muerto el Tera Pero es lo primero que sale cuando uno pone MMORPG acá Y no disponible en español Y ahí para que se ven bonitos ¿No? ¿No? De hecho sí Creo que no lo van a continuar Uy es bueno el Tera Pero lo mató el Pay2Win Se volvió Pay2Win Entonces vean Entonces yo entré acá Y le di click A esta pestaña de acá Vean A la etiqueta MMORPG Le dije Señor Steam Muéstrame los MMORPGs Que usted cree que yo voy a jugar Y empiezan a salir esto Lineage 2 Vean Y empieza a salir Delta Scroll Online Destiny 2 Este a mí me llama Resto Pero resto Resto El viejo Wolf Muerte en feliz año Muchachos Este a mí me llama Muchísimo Pero muchísimo El Final Fantasy Ojo a la edad Tenemos que colocar Nuestra edad Este a mí me llama Porque es que se ve Me parece que se ve Tan bonito Vean A mí me incomoda Un poco la luz Es que a veces Como que exceden Demasiado con poderes Pero a mí esto Me causa curiosidad Me parece Súper interesante Este de acá Lo único es que Vale 49 mil pesos Call Que eso serían Eso sería como ¿Cuánto? ¿Como 15 dólares? Creo que como 15 dólares Serían como 15 dólares Y entonces Casi siempre cuando yo veo Juegos de pago Yo digo Uy pero si hay gente Sí A mí este me causó Curiosidad Les confieso Que me causó Reste de curiosidad Ya cuando vi la lista Arc está acá Este es el arc Que ustedes dicen Sí Este arc Es el que ustedes dicen Aparte no te amarras Puedes cambiar de clase Cuando se te cante El endgame El endgame Toca pagarlo mensual Pero Me parece una mecánica Interesante ¿No? Porque si a usted le gustó Tanto el juego Pero este es el arc Que me está mencionando Karana Ustedes que dicen Juegue arc Juegue arc ¿Qué arc? ¿Qué arc? ¿Es este? ¿O este es otra cosa? ¿Algo en Colombia Que valga menos de mil pesos? Uy no Una suscripción A mi canal de YouTube Ah ok Vea Este también me llamó Fantasy Star Online Me recuerda mucho A la Drinkas Y sí Soy un boomer Y yo Le tengo cariño A la Drinkas A la Sega Drinkas Increíble Maravilloso Y yo recuerdo mucho Que mencionaban esto Entonces a mi me causó Curiosidad Este Fantasy Star Online ¿Por qué en incógnito? Para que no aparezcan Otras cosas ¿El combate no es fluido? Feliz año Que luego nos liamos A bebida Y amanecemos Con miedo De agarnos En nuestro propio boomer Pues siempre recomiende Que no lo dejen dormir Boca arriba Que alguien lo cuide Y lo voltee Para que no vaya a morir Con el vómito Viejo Tom Que le vaya muy bien Muchísimas gracias Por ese regalo De suscripción Saludos desde República Dominicana Saludos viejo Chris Tales ¿El tráiler de Ark 2 No es el de Vin Diesel? Busca el EverQuest En Google Este a mi me causó curiosidad Les confieso ¿Qué otro ¿Qué otros recomiendan Por acá? ¿Smile? 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 ¿Smile es un MMORPG? ¿Esto no es como mentira? ¿Cierto? ¿Smile no es un MMORPG? ¿Cierto? Este como que se metió ahí Como que nos metemos Para jalar un poquito De gente ¿Cierto? ¿Por qué? Como que esto Yo no sé ¿Por qué está ahí? Sinceramente Lo mejor de MP Son World of Warcraft Geek Wars 2 The Elder Scrolls Luego también Sé que anda bien Final Fantasy Y Black Desert Aunque yo Juegos orientales No juego Porque tienden a ser Demasiado Chino Farmers Ok Se empezó a llover otra vez Tree of Saviour Es my Smoa Fallout 76 Es un gran juego Lo recomiendo Yo lo juego No, yo lo jugué Y estaba demasiado roto Viejo Yo lo jugué Y me pareció Demasiado roto No sé Si ya lo han arreglado Vea Aquí dice Fallout Star Wars The Old Republic Este es otro Que me causa Porque a mí me gusta Star Wars Con la sable Láser Maravilloso Mi infancia Mi infancia Entonces este me llama Y aparte que los gráficos Se ven Super Old ¿Te gustan los juegos Tipo Age of Empires? No me disgustan Pero Aún no los he jugado Casi Ahora le dicen Pay to Win Si te vas a decir Por alguno Yo tiraría Hacia World of Final Fantasy Según mis gustos Es que voy a probar Varios También es Pay to Win Este también es Pay to O sea ¿Cuál no es Pay to Win? Listo Joshua Saludos de Costa Rica Saludos a la gente de Costa Rica ¿Te gustan los... Si voy a probar Muchos O sea Todos los sábados Voy a probar Un MMORPG nuevo Todos los sábados Y vamos a mirarlos todos A ver ¿Qué? ¿Qué es? Yo lo jugué mucho Cuando salió Bueno Ese también lo recomiendan Vean Aquí está Run Escape Este yo lo he jugado El Destiny 2 lo he jugado Y a mí me gusta ¿No? O sea Maravilloso Vean Aquí está el Run Escape Pero Este es el Run Escape Moderno Y cuando decían Runescape Moderno No Tiene que jugar el Old Y siempre me dijeron Que el combate Se lo tiraron Y me parece Que se parece Resto A Albion En ciertas cosas ¿Cierto? ¿No les parece? Vean Digamos esta escena Se parece mucho A Albion No Y Fonline no ¿No les gustan Los juegos de pelea? Claro Belín Usted viera O sea Mi adolescencia Killer Instinct Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 2 Street Fighter 2 Tekken War Gods Uff Pero Belín Perdí Dos años estudiantiles Pero Era el mejor En Street Fighter Y el segundo Mejor en Killer Instinct No sé Pero esto se parece Mucho a Albion Samurai Shao También lo jugué Fallow ya lo arreglaron Uff Menos mal Porque Fallow Yo cuando lo jugué Uff Gas Y en esta lista Me causa curiosidad Esto A hidratarse Listo Yori Me causa curiosidad Esto ¿Esto qué es? ¿Ustedes saben qué es esto? Lords Mobile ¿Alguien juega If? Si aquí Varios juegan If Lords Mobile Es caca Pero ¿Por qué? Pero ¿Qué clase De críticos De ustedes De videojuegos Son esos Que Yo llego A un juego Y se me dan Garra Pero Agradezco La honestidad Agradezco La honestidad Agradezco La honestidad Lo bien Vea esto ¿Como Clash of Clash of Flans? Ah ok 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 Ah ok Ok No pierda Su tiempo Como yo Ese comentario No pierda Su tiempo Como yo Yo de navidad Me compré Forest Dark Souls 3 Switch Dark Souls 3 Es buenísimo Y el próximo año Me compró La UPS ¿Quién de acá Juega If? ¿Qué te pareció El Poe? Aquella vez que lo probaste A mí me gustó Brotán A mí me gustó Me pareció bueno O sea Yo esperaba Mucho menos The Path of Exile Y se ve que La profundidad Es Se nota que Hay mucho por aprender Pero a mí me gustó O sea Como tal La jugabilidad La mecánica Entretenido Estuvo chévere A mí me gustó No me sentí incómodo Mejor dicho Lo disfruté Las tres horas que jugué Las disfruté ¿Este Path of Exile? Bien Tipo mina Mapas Altos Guardianes Chaper y demás Sí pero Pero sí Este juego aguanta Este juego aguanta harto Y me sorprende Que se haga gratuito A ver que otro Vea Aquí está If Online Y está Albion Online Ojo Esto es MMORPG El Red Dead Online Es MMORPG Por qué nos mientes Porque nos mientes vaquero Esto es MMORPG Esto también tenemos Carros Y Tenemos casas Hay farmeo O algo así Que se hace acá Red Dead Es RPG ¿De qué? ¿De Elder Scrolls? Es Scrolls Y está de primeras Pero este está en la lista Vea ¿Es RPG cooperativo en línea? ¿What? Y está este Vea El de Star Trek También el multifugador Macío Ok Vean ustedes Yo no sabía ¿Vale cuánto? 20 mil pesos Pasa por Warframe Y lo compraron ¿Cierto? Tencent Tencent compró Warframe ¿Sí o no? Este Star Trek Online Dice que está Más o menos Bien calificado Y no hay una imagen De grafiquitos Sí, aquí están Navecitas Perritos ¿Las Klingon ¿No son estos? ¿O no soy suficientemente Tener? Star Trek Es una feca Ok Lo intenté Estaba mirando Un nuevo juego Y Entonces Estos son los que Recomiendan Vea Vea Acá hay otro Que esto parece De móviles Ay Tentem ¿Qué hace Tentem Acá? Bueno Del Descroll Ah Este era otro Vean Estos dos Ustedes me lo mencionaron La vez pasada Estos dos me lo mencionaron Que se llama Mapple Story Y Les confieso Que yo soy fanático De este tipo de gráficos A mí esto me encanta Se ve muy roscón Se ve muy rosa Muy ridículo Pero a mí me encanta Esto a mí me encanta Y me llamó la atención Pero No sé cómo esté Yo lo jugué como una semana Ok Me vicie mucho Ok Ok Pero esto se ve bonito O sea No sé cómo será Pero se ve bonito O sea Visualmente me gusta Neverwinter También me lo recomendaron Ustedes Que algo me decía Que Habotel Yo jugué Habo Me dio una risa O sea Era una bobada Perfect world Ok Me daba una risa En Habo Todos bailando Yo no sé qué pasaba Y yo donde iba Todos estaban allá Bailando Y Ese 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 día que jugamos Habo hace mucho tiempo Ese día me divertí Demasiado con Habo Esto qué Pay to win O es caca ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos opciones? Son las que Puedo llegar acá Venga a ver Cómo son los gráficos Es bueno Pero es pay to win No es mundo abierto Ok Pero se ve bonito ¿No? O sea ¿Y qué hace que un juego Se vuelva pay to win? La plata Yo sé Ojo Vean Este es el otro juego En la empresa Que compró Albion What the fuck Esto es free to play Extremadamente positivos Ok Ok No lo sabía Vean ustedes A ver qué tengo Ah Y vean el de la serie De anime 122 mil pesos Y esos son como 35 dólares Pero yo quiero ser Kirito Asuna Y esto qué Qué tal será De 8 a 10 juegos Les dicen pay to win Más populares del planeta Nunca escuché Ese qué El viejo rayo sombrío ¿Qué cuenta? Si este de acá Me causa curiosidad Pero Si podré Enamorarme de Asuna Porque este se supone Que es MMORPG ¿No? Un juego se hace pay to win Cuando se puede conseguir armas Su objeto es muy muy fuerte Solo pagando con dinero real Ok Pero es que Yo le di Al tag MMO Viejo hard life Yo le di Al tag Tengo dos amigos Que lo compraron Y lo reembolsaron Ah Este es otro Que ustedes me habían dicho Pero esto se parece A minecraft ¿No? Vean Que si tienen La etiqueta Ah Lo que pasa Es que la gente Le pone la etiqueta DM Ah Si vean Y hay dungeons Y eso es gratis Ay si Pero se ve como feo ¿No? Cierto se ve como feo Y que es pay to win Muchísimas gracias Mike Porque si lo necesitaba Mike Si se ve como feo Al oye Ese está feo Beatriz Xavier Este es otro Que ustedes me mencionaban Y que Mejor dicho Que esto es Jesucristo Si las calificaciones Están mal Mejor esperar Hytale Hytale Yo le tengo ganas Muchísimas ganas A Hytale Ese lo compró Tencent Ah Hytale Fue el que compró Tencent Ya me acordé Tencent Fue el que compró Hytale O fue Riot Ojo ahí Tencent O Riot Aunque Riot Es parte de Tencent Pero fue Riot En la tienda Venden los mejores Sitentes De juego Uy hay farmeo Hay granjas Hay granjas Riot compró Hytale Ah si Ok Ok Interesante Aquí hay uno Que se llama Wizard El Nostale Ojo con Nostale Yo se Nostale Y ahí Y ahí Lo están jugando Oye Vean Este niño Lo está jugando Tienen un carrito Tienen un carrito Si vieron Había alguien En un carrito Forager Juegazo Forager Hay juegos como Black Dexter Albion Que puedes Comprar Plata Con dinero Real Pero puedes Conseguir Todo jugando Al igual Que muchos Juegos Volvieron De los mejores De Colombia Y eran De los mejores En Colombia En esa vaina Bueno pero esto se ve bonito Life is Feudal Ok Creo que es este Y aquí tenemos Wizard Bueno vamos a mirar Lo que les digo Esto es lo que recomienda Steam Steam dice Estos son MMORP A mi me gustó Digimon Puedo Digivolucionar Ah ok Life is Feudal Aquí está Pero miramos A Digimon Pero que se Estos Digimones Ultra violentos ¿Qué está pasando Allí? Esto parece Como un juego De ajedrez ¿No? Parece un autochess Eso un autochess Si un autochess Si parece un TFT Ojo Ojo que este es Life is Feudal Beatbox Le recomiendo muchísimo Creep of the Necrodancer No Yo lo Yo llegué como a Creo que me faltaron Como Uy yo no me acuerdo Hasta que nivel Fue que alcancé a llegar Bell Inc Yo casi Creo que Podría decir que Superé la mitad Del progreso Que exigían Para poderlo terminar Me parece Una maravilla De juego Creep of the Necrodancer Pero le tengo muchas ganas Al Creep of the Necrodancer Que hicieron con Zelda En la Switch Solo por la música Que no se puede jugar En directo Porque me imagino Que hay copyright Y vienen a mi casa A romperme las piernas Pero es un juegazo Uy vean estos Estos manes son Fuertísimos Uy vean esos músculos Como sudan Hoy no hay sorteo De año nuevo No No vuelvas a hacer sorteos Nunca más Tienes algún anime preferido Cowboy Bebop Siempre va a ser Mi anime favorito Cowboy Bebop Increíble Creo que acaba de salir Book of Travel Si planta un árbol En este juego Tiene que esperar 60 días en la vida real Para que crezca Completamente En serio Oiga Pero esto se ve Buena grota No A mi me parece Genialísimo Cowboy Bebop Que juego es ese Se llama Life is Faulat Ah vean Este es otro Que ustedes me decían Y este Está traducido Al español A Cali Monster Hunter World También También le tengo ganas Sino que A mi me pasó algo Con los Monster Hunter Y es que me costaba Mucho ver a los animales Morir Me pareció tan bien animado Que me provocaba Como No pude Oiga pero esto es De como viejo ¿No? ¿De que año es esto? ¿2012? Este bicho está re feo Se parece a Marilyn Manson Calvo Y es Pay to Win Downless también Que se llama El ¿Cómo se llama? El Monster Hunter Para pobres Siempre lo reconocí Sí Y depende de la calidad Del árbol Para que pueda tener Una buena herramienta Y también Si pesca Le puede salir Pescados que están Mordidos o golpeados Así Brutalísimo Marilyn También es tu Marilyn Manson También es tu Calvo No Puede ser Este es el otro Tera ¿Sí? Ojo Están jugándolo Pero esto se ve Mira como se mueve Porque se mueve Ella así ¿Qué le pasa A la muñeca? Pero ¿Qué movimiento Tan antinatural Tal es ese? ¿Qué le pasó? ¿Chakira? Pobre Wats Claro A mí me gustó Paladins Es bien ¿Qué está pasando acá? Solo la latina Se mueve así ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se mueve así? ¿Y probaste Wackfu? No Wackfu Si no Tiene mercadillos Como albio En la ecología Importa Ya que los árboles Pero esos trajes What? Oiga Pero se ve bonito ¿No? Pero están como Muy sobreactuados ¿No? Y finalmente Tiene sistema de gobierno Donde se elige Donde se elige semanalmente Y mensualmente Un gobernador Ok Está un poquito sexualizado Parece una vaca Yo no sé Oiga no Pero esto Esto se ve muy loco Digamos en Albion Yo no sé por qué Se le mueven las tetas A las viejas en Albion O sea A mí me parece Re innecesario ¿A ustedes les gusta eso? Si Andrés Nos gusta Pero Yo digo ¿Para qué? ¿No? Pero bueno Yo cuando entro ahí Llego Si yo Pero ¿Para qué? ¿Tera? ¿El único juego Que tiene más animaciones De tetas Que en los rostros? Vean esta como mueve Porque O sea ¿Qué problema nervioso Tienen estos muñecos? ¿Tienen algún problema nervioso? Porque se mueven así ¿Ya es que no pueden quedar quietos? O sea No hay alguien que se quede quieto Sino todos como Sí ¿Qué tal la estrellita? ¿Black Desert Online También se le mueven Las puchecas? Las tetas Esto si se va a tirar Unas horas Para poder tener Por lo menos Una casa pequeña Me causó curiosidad Dios perdón El asunto de Tera Es que creo que lo van a cerrar O algo así Ok Ojo que va a cambiar la raza Esta está quieta Esta está quieta Y por eso nadie la escoge Está en el modo de combate Vean Ella está quieta Se llama Tera Bueno Estuvo interesante No, pero se ve como bien ¿No? Se ve bonito Bueno, esa es Tera League of Angels Como por no decir League of Legends ¿Qué es esto? Sí, hay muchos juegos ¿Sí o no? El viejo Gabriel Hay muchos juegos Demasiado, ¿cierto? Y parece un Yo no sé Pero Hay muchos juegos Hay demasiados juegos Ah, vea Este es el otro Que vamos a jugar Este lo quiero probar Porque son superhéroes Y yo siempre he querido ser Esta mujer maravilla Yo quiero ver ¿Cómo es esto? Una legión de superhéroes Ok ¿Es pay to win? Bueno Vamos a jugar juegos Pay to win Entonces Porque todos Son pay to win Ese no era Se parecía Resto a Illidan Quieto Doctor Strange O no Doctor Strange Es de Marvel, ¿no? Ok Este lo vamos a probar Seguro Le tengo ganas Vea Black Desert Yo lo probé Ah, este era otro Que ustedes me decían Este era otro Que ustedes me dijeron La vez pasada ¿Qué es esto? Dungeon Fighters No Black Desert Ese ya lo tengo 8 mil pesos Warhammer El Sword No, eso A mí me agobia A mí me agobia ¿A ustedes no les pasa eso? Que ustedes entran a mirar Y como que se agobian Y no juegan nada Dicen Me voy para Minecraft O sea que hay tanta cosa Que uno como que no sabe Ni qué hacer Como que No Mejor no juego nada Y ya Brice que vino Albion El 31 Y ni siquiera Una copita de saque No Después más tarde Lo que pasa es que aquí Son las 3 y 20 De la tarde El device Para jugar Entre colegas Es Mírate un video En YouTube Device De Vice ¿Ya puedo Warframe? Sí, a mi Warframe Me gustó Warframe Me parece un buen juego Juega los mejores O sea Los que tienen Actualizaciones actuales Me va a tocar mirar Me va a tocar mirar Que hay cosita Como actual Porque es que es demasiado Yo estoy Una hora mirando Juegos Y al final Juego Vea Runes Magic Adventure Quest Secret World ¿Sabe qué? Voy a mirar Los que Los que toque pagar Harta plata ¿Me entienden? No voy a mirar Los juegos gratis Quiero eliminar Esa cosa ¿Cómo va a eliminar Que sean gratis? Voy a mirar Cuáles de estos juegos Triunfan Siendo de pago Voy a mirar eso ¿Qué juegos triunfan Siendo de pago? A ver ¿Qué es popular? Los mejores lanzamientos Aquí hay un filtro Que me diga eso ¿Dónde están los filtros? Acá A ver Precio más alto Esto vale 359 mil Que son como 100 dólares Pero ¿Qué rayos Es esto? Ok Ok Pero esto se ve potente Esto es como un RTS Pareciera ¿Cierto? A ver Esto vale Una millonada Ah Y vea Si Multijugador Masivo Y RTS A ver ¿Cuál es el otro Más caro? Que no sean bundles Que no sean bundles Por favor Que sean juegos Fallout 76 Black Desert Pero se vale 8 mil pesos ¿Qué es un RTS? Es como Age of Empires Espero que la facción No cambie demasiado Ya que voy a ser reverenciado Entre ciudades Si va a cambiar Ah Este es el que ustedes decían ¿No? Ay Vengan Este es el que ustedes Ah Este es el de Amazon A ver Eso se ve bonito Eso se ve bonito Hay un osito Y va atrás La mamá de Bambi Ok Bueno Esto tiene plata ¿No? A esto le metieron plata Es caca Pero What the fuck It's pay to win Parecen como españoles ¿Cierto? ¿Cierto? Estos no son los casquitos De Como muy estilo español O me lo estoy imaginando Ese lo estoy esperando Yo el New World Y el Ashes of Creation Te acabo de mirar Ese de Ashes of Creation Que también lo he mencionado Al final ¿Qué juegos son los buenos? Creo que solo Solo Minecraft Ah ok Sale Roblox A lo bien Si va a tocar jugar Roblox No Pero esto tiene producción Esto tiene producción Esto Esto no es Esto no le están metiendo Mucha plata A ver ¿Cómo es que se llama? ¿Ashes qué? ¿Ashes? ¿Y escribe así? No Que Que ordinario Ashes Ush Redman from the Ashes Es buenísimo Of Creation No No Este no está acá A ver Vistazo Acá hay muchachos en YouTube Este es el momento Que alegría Que alegría Que alegría Que alegría tan inmensa Ese anuncio Ese anuncio es pay to win Ese anuncio es pay to win Saludos a todos Saludos a todos Y muy bienvenidos Al video de hoy En el que vamos a hablar Un poquito De Ashes of Creation Un nuevo MMORPG En desarrollo Y que viene con ganas De arrasar En el mercado Un mercado Que últimamente Pues se encuentra Un poquito Ya sabéis De capa caída Yo tengo compradas Las keys de Camelon Cheney Crawford Y New World Pero hay que seguir esperando A que los acaben Ish por ahí Cuando usted cree Damián O cuando tienen Estipulado Acabar eso Pero antes de ver De que va el juego Exactamente Vamos a ver un poco Quien es esta gente Y de donde ha salido Para querer realizar Un proyecto Tan ambicioso Y el estudio Responsable de este proyecto Es Intrepid Studios Una empresa fundada En 2015 Por Steven Sharif Que realmente El dueño No posee Un gran historial En la industria De los videojuegos Si el crono Es que es un De los MMORPGs Que al parecer Hizo Pues sus buenos dineritos Uy pero es que Este video Es del 2018 El New World Supuestamente En primavera De los 2100 Ok Los otros Están muy bien Voy a mirar Joss Perdomo Porque es que Tengo una lista Ahí Me va a tocar Hacer una lista Joss Perdomo Pero no No este sábado No Este sábado Ya tengo listados Por ahí dos Pero si Lo va a meter En la lista Igual lo vamos a probar Seguro lo voy a probar Pero es que Este video Es del 2018 Star Wars Galaxies No hay un video Más fresquito Por ahí El último mes Ok Ojo Aquí hay un Aprevido del mago Unreal Engine Ah Es del canal oficial A ver Este Este es del canal oficial Xingaro Si es Profit Si lo sabe hacer bien Si Si a usted Le gusta Farmear Le va a gustar mucho Voy a probarlo Ojo Esto se ve bonito ¿No? Fireball Pero esto Esto va a ser como Que mundo abierto Path of Exile Ya lo probé Ya lo subí al canal De YouTube Jury Jugué como 3 horas El viejo Kenny Jugué 3 horas De Path of Exile Estuvo bueno Me gustó El IF No El IF No lo voy a jugar Entonces Demasiadas drogas Ok Porque estamos despidiendo El año Juan Jerry Un día Descanso Ya jugué Toda la mañana Estamos acá Hablando Y dando paso A final de año Estaba Esperando Que ustedes Me enseñaran Sobre huevos ¿Cómo puedo ganar plata? Farmeando Crítica online Está free Y es entretenido Ok Es que hay mucho Para probar Venga Pero no hay una muestra Espera Miramos el canal No hay una muestra Como Que tenga Un gameplay A ver Aquí están mostrando A ver A ver Aquí ya están mostrando El juego En esa resolución Que algún día La resolución Va a ser así Y va a dar la vuelta Ojo con Link Venga a ver Aquí ya se ve el juego Uy Pero esto se ve Qué pie Si o no Muchísimas gracias Piqui chiquito Donde está la acción Por acá Pero esto se ve pesado El viejo Jonathan Se llama ¿Cómo? Ashes of creation O creation El viejo Israq ¿Qué cuenta Israq? Bueno pero esto está En 4K No sea así Pero esto se ve Que Consume recursos Pero loquísimo ¿Oyó? Si esto se ve Que consume recursos Y eso que tiene La configuración Baja Vea Si ven que aparece La vegetación Ahí enfrente Vea ¿Puede que ahora Cuando va caminando Vea Vea Si ven como aparece O sea que no está Al máximo de calidad What the fuck Y el mamut Ahí lo tengo Si ven Vea 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 O sea que todavía No está en máxima calidad Dios mío Es un MMORPG Si Ya ha probado Guild Wars 2 No lo voy a probar Todavía se lo tenga En list ¿A cuánto está el mamut? No sé Como 115 millones No esto se ve Muy potente Aunque yo no como de gráficos Si algo me enseñó Crisis 3 Es no comer de gráficos La mecánica Y como tal La jugabilidad Es lo que Esto se ve 8 años jugando Guild Wars 2 Increíble jugar 8 años ¿Qué significa MMORPG? Multi Massive Online Role Play Ging Si no estoy mal Game Juego De Role Play De Role In Play O de Role Masivo Online Algo así Entonces siempre que usted ve MMO Son juegos masivos Que congregan Muchísima gente Pero no O sea Es que vean Pueda le quedó Pasó algo muy Muy loco Con Crisis 3 Digamos Voy a hacer una lista Me toca hacer una lista De los juegos que usted Me están diciendo Que para Para cambiar Y eso Para probar Porque es que son demasiados Si me entienden Son demasiados Son demasiados Ah fresco Yo lo voy a probar Y Digamos Con Crisis 3 Pasó algo Que es que No todos los computadores Podían correr el juego Que error tan grande A mi me parece Que la única empresa Una de las empresas Que lo hace demasiado bien Y lo piensa muy bien Es Riot O Riot Bueno como quieran decirle Siempre se preocupan Porque las cosas Corran Hasta en el computador Más porquería del planeta Siempre se preocupan Se preocupan de eso Y eso es muy inteligente Porque si le dicen A usted Mínimo necesita Una 30-90 Para poder correr Ese juego en bajo Ya nadie lo va a jugar Porque que hacemos Si claro Se nota Digamos a mi me gusta este A mi me gusta más Como digamos Estos estilos Como Albion Si ven Que no se ve viejo Si no se ve como más Un poquito caricatura Si me entienden Si me entienden Como más Es que no se como decirlo Digamos aquí en Albion Las texturas son Pobrísimas Super pobres Vea la textura De este mamón Es super pobre No tiene ni textura Pero se ve como Un poquito más caricatura Entonces uno como que Uno como que Eso lo adapta Porque es un estilo Más Más como dibujito En cambio Estos juegos que tiran A ser como realistas Cuando pasan los años Usted que está haciendo Como que se llamaba El que estaba viendo El video Se llamaba Ashes Lo voy a escribir ahí Ashes of creation Se veía interesante Bueno muchachos Voy a dejar ahí El directo No hicimos nada Yo sé Yo sé No hicimos nada Perdónen todo esto Pero me voy a poner A editar el video especial De final de año Que voy a subir Dentro de poco Ya lo tengo listo Solo me falta comprimirlo Entonces solo quería Hacer este directo Para agradecerles Todo el apoyo Increíble 75 suscriptores Increíble De verdad Muchísimas gracias Por todo ese apoyo Tan brutal Nos vemos El sábado Que jugaremos Quien sabe que jugaremos Listo Y les agradezco muchísimo 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 el apoyo No olviden Les voy a repetir el videito Ya para despedirme Antes de despedirme Les voy a repetir el videito Que les hice Solo para ustedes En forma de agradecimiento Por si alguien no lo vio Listo Ahí les dejo el videito Y ya me despido De ustedes Tranquilos Los momentos difíciles A los que nos arroja la vida Son eventos Perfectos para poner a prueba Nuestras habilidades Utilizar nuestras destrezas O descubrir nuevas Para afrontar esta calamidad El resultado puede variar Con finales conflictivos O llenos de alegría Es lo que hemos vivido Durante este año Uno de los momentos Los momentos más Dark Souls De todos los tiempos Pero poco a poco Vamos superando Estos obstáculos Que parecían insuperables Y vemos esa luz Al final del túnel Ese lugar que nos dice Acá no termina la historia Solo vamos al siguiente nivel Me es imposible No relacionar los videojuegos Con la vida misma Debe ser porque Los videojuegos Han sido mi vida Desde los 8 años Desde que conocí Este espectacular juego Llamado Asteroids Dependiendo del punto de vista En el que se vea Esta situación Puede dar pie A comentarios negativos Aunque a medida Que pasan los años Los videojuegos Van demostrando Lo importante Que pueden ser Desde un marco educativo Económico O personal Solo es derribar Ese enorme muro Llamado Prejuicios Para poder vislumbrar Un mundo maravilloso Repleto de posibilidades Y de inmersiones emocionales Casi únicas Pero el mundo No ha detenido Su evolución Aunque los videojuegos Tienen más de 40 años No se han quedado ahí Otros entornos sociales También han evolucionado Por esta razón Estás escuchando Estas palabras Porque el mundo Cambia a pasos enormes Porque la necesidad De todo ser humano De compartir sus emociones Y sensaciones Es más grande A día de hoy Porque conocer gente Que entiende De una forma similar El mundo Como tú Te da esperanza Y tranquilidad Porque los videojuegos Nos importan Un poco más Que otros entornos culturales Todo este enredo escrito Culmina con el agradecimiento Que puedo dar Por entender Este camino Que algunos decidimos tomar Comprender las ideas O conceptos De otras personas No es tarea simple Se necesita De una exposición especial Que por lo que veo Eres una de esas personas Lo cual gratifica Mi motivación Gracias por el apoyo Que has brindado A mi labor Y espero sigas Impulsándola Por un largo Tiempo Más Gracias Listo Estaba cabiendo No por Este va Como va a poner Donación Como va a poner Entro Entro a un canal Miro a ver Que está haciendo Y lo primero Que me sale Es un letrero Donación No Pero que les pasa Lo bien O sea No No lo puedo entender O sea Yo entiendo Todos queremos Algo de estabilidad Económica Y todo Pero Pero como Lo primero Que entro a su canal Y me sale Donación Me parece Un poco Sad Regálenme Un sub Rápido Listo Muchachos Espero que estoy buscando A quienes lejos Pero le quiero alegrar La vida No quiero hostear Alguien que tiene 100 mil personas Sino alguien Que esté poquito Dígame en un juego Muchísimas gracias Isdam Dígame en un juego Que no sea Albion Y vamos y le hacemos El host a esa persona Muchísimas gracias Viejo Isdam Y eso cuánto vale Eso no tiene valor Muchísimas gracias Viejo Isdam Raft Listo Raft 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 Ah no Runescape El viejo Steph Gould Muchísimas gracias Damián Ah Oddware No Oddware Voy a buscar Quien está en Oddware Si Oddware es Oddware yo lo quiero jugar Venga a ver Quien está Pero que tenga Por lo menos cámara Hay un espectador Pero no tiene cámara No No tiene cámara Venga a ver Buscamos entonces Digamos Gilguards Gilguards 2 Venga a ver Solo hay una persona Pero porque no tienen cámara No No es que sin cámara no No sin cámara no Eh ¿Cuál fue el otro Que me dijeron por acá? Raft El de la barca El de la barca Chévere A mi me gustó Venga a ver Raft Eh Raft Juego Ok Bueno Si 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 Hay personas Pero con cámara Solo hay Una Hay muy poquita gente Tibia Bueno vamos a buscar a tibia Listo Venga a ver Tibia Tibia Hay personas con cámara Si 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 Aquí hay personas con cámara Ok Pero hay muy poquitas Venga a ver este de acá Si 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 el primer comando es donación No Ah este man acabó el directo El man acabó el directo Ah Warframe El man acabó el directo Pero si Bueno Muchachos lo intentamos Warframe Lo miramos en Warframe A ver Nadie tiene cámara en Warframe I can't believe A ver aquí parece que hay uno con cámara A ver que dice Tiene los muñequitos abajo Si Bueno aquí hay alguien con cámara en Warframe